Bebana, la evolución de la radio. Hola Héctor, ¿cómo estás? Polaquito Morales, te habla. Bueno, te quería llamar a agradecerte para que... ¿Qué quieres? Estoy de volviendo a la puta madre. Pará, calmate, loco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola. Polaquito Morales. Hola, Polaquito. Héctor, dale. Te estoy rodando para que hagamos un video junto en Instagram. Bueno, bueno. No me pasas cabida. ¿Qué onda, chabón? Bueno, loco. Igual te quiero, Héctor. Igual te quiero. Yo también te quiero. Que estés bien. Gracias. Que estés bien, contento. Gracias. Y bueno, sería así. Hache, rompela como siempre. Vamos con todo, amiguito. Y bueno, te mando un beso, un abrazo ahí a toda la radio y a todos los bebaneros. Ah, este beso es para vos. Vamos por más, con muchos éxitos. Y bueno, a ver cuando podemos hacer una juntada bebanera cuando termine todo esto. Te mando un beso fuerte, un abrazo. Un abrazo. Sabés que te quiero y te aprecio la banda. Gracias, loco. Un abrazo para vos también, querido. Hola. Dale, Héctor. ¿Qué? Que empiece la trasnoche. Dale, dale, que ya empieza. Dale, papá. Bueno, bueno, bueno. Hola, amigos. ¿Cómo andás, Héctor? Bien, querido. ¿Todo bien, papá? Bien, loco. Acá me reporto desde La Plata. Bienvenido a La Plata. Y yo para mi casa, en el auto. Estoy escuchando en el auto. Muy bien. Así que bueno, como todas las noches, firme. Presento acá, haciendo el aguante a Bebana. Muy bien, loco. Te mando un abrazo grande para vos, para May, para las heras y para todos. Héctor Rocho. Seguimos escuchando. Abrazo, amigos. Abrazo. Uy, Diego. Diegote. A, a, Héctor Rocho. Héctor Rocho. Híjate. Viejito. Dío. Sí. Diegote. ¿Qué le pasó? Diegote. Vamos, loco. Señoras y señores, bienvenidos a La República Argentina. Estamos completamente en vivo. Señoras y señores, noche de jueves. Dieciséis grados, siete la temperatura en Buenos Aires. Nueve de la noche, cuatro minutos. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Me preguntan por ahí. Yo bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo andan? Bienvenidos al jueves. Bienvenidos a La República Argentina. Bienvenidos al ritual radiofónico. El último en vivo de la semana, eh. Último ritual de la semana. Última trasnoche para normal que empieza ahora. Hasta las doce de la noche para todo el país en vivo y en directo. Por un montón de lados estamos saliendo al aire. Primero quiero preguntarles. ¿Alguien sabe cómo hacer para bajar la exposición de la cámara de Instagram, por ejemplo? Ahí está. Si hago esto, ahí se ve mejor. ¿Cómo puedo hacer para que se vea mejor y no me incinere la luz? Dejame pensar a ver qué se me ocurre. No, no tiene que ver conmigo. Está al mínimo la luz. Tengo un aro de luz, un ring LED, pero satura. Estoy como muy cerca y me prende fuego la cara. ¿Cómo puedo hacer para manejar el tema de la luz? Pará, pará, pará. Porque no se puede controlar de acá. Ahí le estoy dando a pleno, a pleno, a pleno. Pará, pará, eh. A ver si la puedo controlar. Un segundo, eh. No, no tiene que ver con el brillo. Es con la luz. Pero no puedo bajar más que eso. No puedo bajar más que eso. O sea, si la tapo, si tapo la luz, ahí, por ejemplo, ahí se me empieza a ver la cara, ¿ven? Pero no entiendo por qué. Ponéla más lejos. No, no la puedo poner más lejos. No dan los cables, chicos. No sé por qué. Ponete una visera. Pongo una visera. Bueno, estamos en vivo, chicos, eh. Estoy en vivo en www.bebanaradio.com. Somos una radio nativa digital. Somos Bebanaradio. www.bebanaradio.com. Ahí estoy completamente en vivo. www.bebanaradio.com. A ver cómo puedo hacer. Dejame pensar. A ver. ¿Cómo puedo tapar? A ver si con una... Dame un segundo, eh. A ver, a ver. Si tapo acá. No. No se puede, loco. ¿Ahí? No. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí quiere, no? ¿O ahí? ¿No? ¿Cómo es, loco? Poné un mantel, me dicen. Hola, Héctor. Estás muy iluminado, loco. Estoy en mi mejor momento. Octavo Monasterio. Mandé el saludo a Vanessa. Beso a Vanessa. Este aplauso es para ella. Che, estamos en vivo. Saludos a la madre de Nat Pituca, que está internada. Que te mejores pronto. Beso grande. Estamos abriendo... Una toalla, pone, dicen. Bueno. Estamos abriendo el programa. Voy a probar, si quieren. Pruebo con... Pero no tengo una toalla blanca ni transparente. Tengo toallas, este, oscuras. No, no va a servir. No va a servir. Ahí, a ver ahí. Ahí estoy. Bueno, escuchen esto. Pará, pará. No te tiene que dar la luz directo. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hago para que no me dé la luz directo? No puedo enfocar para otro lado. O sea... La onda es poner el teléfono en el medio del aro de luz. A ver si me ayudan. Me salió medio Macri. La onda es poner la luz. Bueno, escuchen. Alguien que me explique cómo es para que no queme la luz en vivo del Instagram Live con el aro de luz. Por favor. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Algún youtuber? ¿Hay alguien que sepa por qué? Sé el primero en inventar la visera de iluminación. Bueno. Está bien. No me quiero cambiar la ropa que tengo puesta porque tengo un busito que me gusta mucho. Y la verdad que estoy bien así en temperatura como para cambiarme la ropa por el tema de la luz. Girá la lámpara. No se puede. Una tela delante del aro. ¿Cómo? Bajalo para abajo. ¿Qué? Apagá el aro de luz. Si apago el aro de luz se ve horrible, ¿entendés? Si apago el aro de luz se ve horrible porque la otra luz que es la del Facebook me está pegando al costado que también me quema, ¿entendés? O sea, está complicado hoy el tema. Un tutorial en la web. A ver si alguien puede decirme por favor cómo hacer para ajustar la luz del Instagram. Ponete el gorro del buzo. A ver, voy a probar. No, no me entra. Es medio achupinado el buzo. Ahora que tengo cuerpo fitness. No, tampoco, tampoco funciona. Uy, ahora no me voy a poder sacar. Ahí está. Excelente. Para, para, para un cachito porque tengo mi nuevo corte de pelo que me hizo Mauro Barrios. Excelente. Bueno, ahí estoy. A ver si están ahí. ¿Estamos en vivo? Estás divino, Héctor. Estás en una 4000 del solarium. Bronzado artificial. Dices, sí, me estáis prendiendo fuego, ¿no? Bueno, estamos en vivo, chicos. Hoy usamos numeral jueves paranormal. Numeral jueves paranormal. Pueden empezar a reportarse ahora en vivo. Numeral jueves paranormal. Hola, Héctor. Te estoy escuchando desde dónde. ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Contame dónde estás en vivo. Triple W. Bebana radio punto com. Che, más que nunca. Escuchen esto. Más que nunca necesitamos que se suscriban a Bebana Radio. Hoy usamos numeral jueves paranormal. Si quieren empezar a tuitear, numeral jueves paranormal. Hola, Héctor. Numeral jueves paranormal. Numeral jueves paranormal. Pueden empezar a reportarse en Twitter. Te escuchamos desde dónde. ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿En qué ciudad? Contame todo, por favor. Numeral jueves paranormal. Paranormal. Numeral jueves paranormal. Quedate solo con la luz del Face. Dicen por ahí. Numeral jueves paranormal. Estamos completamente en vivo. Ya pueden reportarse en Twitter. Mandame saludos. Soy Carolina. Besos. Alejandro Altieri. Con toda la luz en la cara. Todos somos lindos. Juancho dice... Bueno, saluda ahí. Hola, señor H. Estoy en Buenos Aires. Capital Federal. Villa Pueyrredón. Genio, te amo. Vamos, Jessica. Beso. Este like es para vos. Te escuchamos de San Justo. Chula online. Vamos, chula, eh. Vamos, chula. Después voy a hacer una historia con ustedes. Un feed. Hola, papá. Te escucho desde Paraná. Hola, soy Mari09. ¿Estás hermoso, Héctor? Vamos, gracias. Eliana. Hola, Nat Pituca de Morón. Che, les quiero contar algo. Como ya lo saben, somos una radio nativa digital. Esto quiere decir que no tenemos publicidad privada, que no tenemos pauta pública, que dependemos de vos, de que nos ayudes con tu suscripción. Más que nunca, dice, lo de la luz tiene que ver con el balance de blanco automático que hace el teléfono. No se puede modificar. Bueno, estamos hasta la bola, entonces. Alan de Super Baires. Gracias, Alan, querido. Les digo, si quieren suscribirse, nos ayudan un montón a poder seguir al aire. Más que nunca, con todos los aumentos que hubo, necesitamos que te suscribas a Devana Radio. Comenzó octubre. Hoy, primero de octubre. Si todavía no te suscribiste y te gusta el programa, si nos escuchás, te pido, por favor, que te suscribas. Nos ayudás un montón con tu aporte, tu membresía de tan solo 150 pesos por mes. 150 pesos argentinos por mes. Yo sé que no es mucho. Sé que la guita no sobra tampoco, pero sé que no es mucho y que ese pequeño granito de arena a nosotros nos ayuda un montón a poder seguir al aire. ¿Te gusta este ritual? ¿Nos escuchás todas las noches? ¿Nos escuchabas antes en la otra radio? Bueno, ayudanos a poder seguir haciéndolo. Lo hacemos a pulmón. Te podés suscribir en www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Podés entrar ahora a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. En esa web tenés todas las opciones para suscribirte ahora. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Si no, me podés mandar un mensaje privado por Twitter en arroba Héctor Locutor o por Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Héctor, quiero suscribirme. Te paso el link para que te suscribas. Te podés suscribir con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, en efectivo, en un rapid pago, en un pago fácil, en un cobro express. Te podés suscribir con Mercado Pago, con tarjeta Wallah. Mirá todas las opciones que tenés para suscribirte. Te podés suscribir desde otro país con PayPal, con Western Union. Ayudanos y suscribite a Bebana Radio. Te repito, www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. O mandame un texto por WhatsApp que diga Héctor, quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3. Héctor, quiero suscribirme. 11 27 84 107 3. No sean ratas, por favor. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Te paso el link por WhatsApp. Ahora, a las 9 de la noche, 11 minutos. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Si me estás siguiendo en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, mandame un inbox. En arroba Héctor Locutor OK, mandame un mensaje privado. Héctor, quiero suscribirme a Bebana Radio. Te respondo por ahí en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK, mandame un inbox. Te respondo por ahí para que te puedas suscribir. En arroba Héctor Locutor OK, mi cuenta de Instagram. Héctor, quiero suscribirme. Pásame el link. Te lo paso en privado en arroba Héctor Locutor OK. Tenemos un link también de 5 meses con súper descuento. Hasta febrero del año que viene, todo pago, loco. 5 meses por 500 mangos. ¿Querés el link de los 5 meses? Pedímelo ahora mismo por WhatsApp, Héctor. Pásame el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3. Héctor, pasame el link de los 5 meses por Dios y por la Virgen al 11 27 84 107 3. Te lo paso por ahí, ¿eh? 11 27 84 107 3. Perdón que les rompa los huevos, pero quiero que se suscriban. Necesitamos que se suscriban, por favor. Si quieren aprovechar el link de los 5 meses, les pido, por favor, que llamen bien un WhatsApp. 11 27 84 107 3. Héctor, dame el link de los 5 meses. 11 27 84 107 3. Dale que estamos esperando eso. Dale que empiece el programa en Twitter. Usamos numeral Jueves Paranormal. Jueves Paranormal. Estamos completamente en vivo para vos. En vivo en Facebook. www.facebook.com barra... No, sí, lo dije bien. www.facebook.com barra Trasnoche Paranormal. Ahí estamos en Facebook. www.facebook.com barra Trasnoche Paranormal. Si estás ahí mirándonos en Facebook, dale like a la transmisión. Compartinos en tu muro. Comenta acá abajo, etiquetando a tus amigos o amigas para que se enteren que volvió la Trasnoche Paranormal. Y que estamos acá en Facebook también. www.facebook.com barra Trasnoche Paranormal. Ok, otra, te digo otra. Estamos en vivo también en 40 emisoras de radio de toda la Argentina que nos ponen al aire en vivo. Retransmitiendo Trasnoche Paranormal. Si vos, si vos, si vos estás ahí, sabés que podés escucharnos en vivo ahora a partir de las 10 de la noche en concepto. 95.5, 95.5 en FM Concepto a partir de las 10 de la noche. Duplex en vivo. Vamos por aire, volvemos al aire. 95.5, 95.5 MHz en FM 95.5. A partir de las 10 de la noche nos escuchás en vivo. Estamos en vivo también por Instagram. En arroba Héctor Locutor Ok. Hola, arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Hola, Kevin querido. Hola Nora Héctor, estás re lindo, gracias. Hola, mueva, mueva. Estamos en vivo también en Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Seguime, seguime en Instagram. Seguime que te sigo. Arroba Héctor Locutor Ok. Seguime que te sigo en arroba Héctor Locutor Ok. Pueden hacer una historia reportándose en vivo esta noche de jueves. Ya mismo, arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Quiero una historia de Instagram etiquetándome, así la veo. Arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Voy a Twitter. Numeral jueves paranormal. A ver qué dicen por ahí. Numeral jueves paranormal. Voy a Twitter. Hola RX Queen. Buenas noches desde Comodoro Rivadavia. Rodrigo Nicolás, también presente por ahí. Sandra, hola gente de Banera. Desde Pensilvania. Numeral jueves paranormal. Numeral jueves paranormal. Se suma Karina Abril. Lulu Pepa 88. Hola chiquis. Numeral jueves paranormal. Hola Foxy. Hola Lolita. Hola, hola, hola. Inspectores paranormales que hoy están en vivo. El tocayo Héctor de Quilmes hace el aguante. Numeral jueves paranormal. Numeral jueves paranormal. Hola May López. Hola pegada a la radio haciéndole el aguante desde Moreno preparando una ensalada de frutas. Qué rico, querida. Numeral jueves paranormal. Saludos genios, dice Fabián Lucero. Ahora voy a Instagram, eh. Luciana Contreras, Ceres Santa Fe presente. Hola Lorena Paola, también por ahí. Se suman en vivo. Hola Nuevo Gi. Escuchando la radio, escribiendo, leyendo y pasando el tiempo con entretenimiento. Numeral jueves paranormal. Hola Maxi Alarcón. Buenas noches a la banda. Numeral jueves paranormal. Se suman en vivo por Twitter. Numeral jueves paranormal. Nueve y cuarto. Numeral jueves paranormal. Vamos Héctor, vamos Sandra, vamos Lu, vamos todos en vivo. Voy a Instagram, arroba Héctor locutor, ok. Hola Quito Morales, bienvenido. Yolanda Petrillo. Saludo en vivo a todos los que están en Instagram. Repórtense. Héctor, ¿a dónde estás? Contamelo. Numeral. Numeral jueves paranormal en Instagram, arroba Héctor locutor, ok. Arroba Héctor locutor, ok. Ok, contamelo. Ahí está, ahí está, pará, pará. Ahí le estoy buscando la vuelta. Pará, si hago esto, creo que empieza a verse un poco mejor. Señor H, ¿cómo estás? El puertorriqueño de Floresta. Hola amiguito. Hola Kyle Mario. Hola Fernando Pocetti. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor locutor, ok. Arroba Héctor locutor, ok. Avellaneda Piniegro, presente como todas las noches, Héctor. Forever Ferelli. Globalización también. Nat Pituca. Quiero historias de Instagram. Hola Nora. Arroba Héctor locutor, ok. Héctor, anda a laburar. Dale, ya empecé. O cómo va, dice Hierro Arte FJ. Lulu Pepa 88. Bienvenido a octubre, mes del amor, dice La Pro Yamila. Carlos Gerardo se suma en vivo. KT Cabo, Córdoba presente, Héctor. Daniel De Petris, vamos. Para la línea 514, estoy laburando en el bondi. Ahí va mejor, dicen por ahí. Emilia Dani. Estoy en Instagram, arroba Héctor locutor, ok. Vamos que ya nos inscribimos. Coti Linares, bienvenida. Sebastián Ruiz, Héctor. Salís blanco como fantasma. Uh, paranormal, amigo. Martín Fame 76. Colirio Urgente, dice por ahí también. Hierro. Hola, Diego Fuentes. Estamos en vivo en Instagram. Edu Cuervo. Saludos desde la barría, Héctor. Arroba Héctor locutor, ok. Vine a ver esa sonrisa. Hola, Caro Kisses. Arroba Héctor locutor, ok. Arroba Héctor locutor, ok. Villacrespo presente, chile. Hola, Marcia querido. Pueden enviar un video, por favor. Pueden enviar un video como historia de Instagram. Arroba Héctor locutor, ok. Arroba Héctor locutor, ok. Pueden enviar un video, les pido por favor. Arroba Héctor locutor, ok. Héctor, por ahora bajar el brillo de la cámara. No se puede. Arroba Héctor locutor, ok. Desde Glew, como todas las noches, Eliana. Hola, Brenche Barrera. Hola, hermosa. Hola, Mirta Villamayor. Estamos en vivo. ¿Y vos dónde estás? ¿Tenés las manos sucias? No, para nada. Las tengo relimpias. Rifle en gel. Soy Carolina. Saludos a Dante. Lo amo desde Salta. Te queremos H. Gabriela Vallato. Hola, lindo. Hola, hermosa. Hola, Buin Chile. Hola, Cris Riveros. Quiero videos de todos ustedes en historias de Instagram. Arroba Héctor locutor, ok. Yolanda, te amo, me dice yo también a vos. Fabián, querido, bienvenido. Se suman en vivo también por Instagram. Ok, Marcelo, desde Chile. Dale, loco. Mandame un video. Una historia de Instagram. Arroba Héctor locutor, ok. Arroba Héctor locutor, ok. Mandame una historia. Hola, Héctor. Gabi de Villa Madero. Un super like para vos. Este like es para todos ustedes, chicos. Este like es para todos ustedes en vivo. Uy, ahí encontré la vuelta. Mirá. Este like es para todos ustedes en vivo. Nos querés, Héctor. Yo los amo. Lo podés solucionar, creo que con una radiografía. ¿De dónde carajo saco una radiografía ahora? Hola, Héctor. Soy de José Mármol, zona sur. Hola, Liliana. Florencio Varela. Hola, Alexis. Gordi, ¿dónde estás? Estamos en vivo vos. ¿Dónde estás ahora? 9 de la noche, 18 minutos. Sar de luz. Suscríbanse a Bebana Radio. No nos garken. Suscríbanse para que podamos seguir al aire, por favor. www.bebana.com.ar Me quiero suscribir. www.bebana.com.ar Me quiero suscribir. Aterre, perrito malvado. Mandame, por favor, un WhatsApp, Héctor. Quiero suscribirme al 11. 27, 84. 107, 3. 9 de la noche, 20 minutos. Estamos en vivo, guacho. 16 grados, 3. El santo presente. Hola, Mariel. Hola, Marcelo. Pon un papel sobre el aro de luz para atenuar la intensidad de la luz. ¿Cómo hago? Pará. Esto es en vivo, ¿eh? Pará, pará, pará. Un papel. A ver, vamos a intentar. Pará, pará, pará. Vamos a intentar. El aro es grande, ¿viste? A ver, a ver, a ver. Primer papel que pongo. Ah, puede ser, ¿eh? Primer papel. Bien, bien. Pero, ¿y cómo hago para que se quede? Estamos complicados. A ver, ahí. Pará, 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 pará. Justo a mí que soy un inútil para todo. A ver, ahí. No, no se queda, che. Pásame el link de los cinco meses. Pídamelo por privado. Este programa logró que me duerma con la luz prendida. Es la idea. No, no, no lo puedo hacer, loco. Otro día. A ver, ahí. Ahí. Qué quilombo, ¿no? Ahí, ahí. Ahí está, mirá, mirá. Ah, ya encontré. Soy un genio. Claro, como lo que pasa es el balance de blancos, si yo tengo una hoja en blanco, engaño a la cámara. Mirá, me lo estoy logrando, ¿eh? En Instagram, arroba Héctor Locutor. Ok. Lo logré. Soy un genio, soy un genio. Claro, como lo que pasa es el balance de blancos, si yo le meto un blanco a la transmisión, ahí emparece un poco mi cara. ¿Ya me ven ahí bien? Bueno, Héctor, me lo devolvés porque me robaste el corazón. Ah, bueno. Poner una bolsa. Gustín Leiva. Estoy en mi mejor momento, este, facherile, ¿eh? Quiero decirles, nunca me sentí tan bien como ahora. Me siento bien después del coronavirus, ¿no? Pero me siento bien de salud y me estoy dejando la barba. Ayer fui a ver a mi amigo Mauro Barrios para que me empareje la barba, para que me la deje más prolija. Y me está creciendo. De a poquito, de a poquito. Tampoco, no quiero ser cafrune, ¿no? Quedate así con la hoja. Me quedo así. Qué capo dice globalización. Los mellis de Granbur te saludan, Héctor. Héctor Sape. Hola a todos los que se van sumando en Instagram. Arroba Héctor, locutor. Ok, Héctor, ahí va la mejor facha. Vamos, guachos. Sí, pon un papel delgado. Se usa mucho para evitar la dureza de la luz. Mándame un video, por favor. Pégalo al micrófono o apóyalo. Caro Kisses. Hola, Caro. Ahí está, un lujo. Dice Daniel de Petri. Héctor, transmitís vibras buenas para estudiar. Es la idea, Mica, querida. Bajale la caña a todas, Héctor. De a poco, de a una. No me da nada, mentira. Es un chiste. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Arroba Héctor, locutor. Bájenme ustedes la caña a mí. ¿Por qué? Basta. Hay que desconstruirse. ¿De dónde salió que el hombre es el que conquista a la mujer? Conquístenme a mí, queridas. ¿De dónde salió que uno tiene que salir a encarar? Deconstruyámonos. A mí me encanta que me piropeen. Arroba Héctor, locutor. Ok, estoy en vivo. En mi cuenta de Instagram. 9 y 21. Ya empieza el programa. Hacele caso al polaquito. Bueno, Caro. Bueno, bueno. Alto levante, Héctor. No sean envidiosos, guachos. Arroba Héctor, locutor. Ok, estoy en Instagram. ¿Se pueden reportar, por favor? Ya empieza la trasnoche paranormal. Estamos en vivo en Bebana Radio. Triple W. Vayan todos a la compu. O busquen www.bebanaradio.com. Ahí nos pueden escuchar en vivo. Ahí, Bebito, sí. Ah, bueno. Bebito me encantó. www.bebanaradio.com. www.bebanaradio.com. Nos escuchás en la computadora. Si no, descargate la aplicación de Bebana Radio gratis a tu teléfono celular. Bebana Radio. Con B larga las dos veces. Bebana Radio. Descargate la aplicación a tu teléfono. Dale play. Y tu celo es la radio. ¿Nos escuchás completamente en vivo? Héctor, compartí las minas, goloso. De acá, decía Almedo. Che, quiero decirles algo. Tengo una buena noticia. Ya hoy hablé con la editorial y ya se puso en marcha la impresión del libro de trasnoche paranormal. Paranormal. Sí, así como lo escuchás. Ya se puso en marcha. Hola, Bebote, me dice Romorales. Bebota, vos. Escuchen esto. Te convertiste en el gato de Bebana. Me gustó. Ya está listo el libro de trasnoche paranormal que va a salir para Halloween. Para noche de brujas. O sea, para fin de mes. Bebote, venía a tomar la teta. Dice, claro. Qué bravo, qué bravo todo esto. Ok, escuchen. Para fin de mes sale el libro de trasnoche paranormal. Como obviamente es un quilombo comprarlo, va a estar en Jenny, en Cúspide. Y después lo vas a poder comprar por internet. Y te lo enviamos a cualquier lugar de la Argentina. Ok. Lo vas a poder comprar a través de una publicación de Mercado Libre. Con envío a cualquier lugar del país. Ok. Sale para Halloween el libro de trasnoche paranormal. 20 historias reales con ilustraciones de tinta hachi. ¿Bien? Ya te lo voy diciendo porque se va a agotar. Yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te digo. Se va a agotar. Entonces les pido a todos que por favor se copen en reservarlo. Ok. Lo voy a decir más adelante. Voy a decir más adelante cuándo pueden comprarlo y cómo pueden comprarlo. Ok. Por ahora estén atentos a mis redes sociales. Arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Ok. Sinopsis del libro no les puedo contar. Lo tienen que comprar. Les va a encantar. Les va a encantar todo. Super Baires. Super Baires también lo va a tener el libro. Me dicen acá. El mejor supermercado digital de la Argentina. www.superbaires.com.ar Ahí también lo vas a poder comprar. www.superbaires.com.ar Quiero el libro, Héctor. Tenés que hacer el sorteo. Alguno voy a sortear. Pero la idea es que lo compren. ¿No? Porque si no me voy a fundir. O sea. La idea es que ustedes nos ayuden a sostener todo esto. ¿No? Estamos en vivo, chicos. www.bebanaradio.com.ar Ahí estamos en vivo en internet. Descargate la aplicación de Bebana Radio. Bebana Radio. Hola, Ro Morales. Este aplauso es para vos, querida. Hola, Diego. ¿Estás ahí? Diego T. Hola, Diego. Soy yo. ¿Qué le pasó? Diego T. Bueno, Diego, Diego. Amigo. Ro Morales, quiero el libro. Hermoso, señor H. Vamos, Superbaires. Están en vivo ahí por ahí. También ustedes. Flavia. Hola, Flavita. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram. ArrobaHectorLocutorOK. Dale que empiece la trasnoche. ArrobaHectorLocutorOK. Y hola Romy, Tonguita se puso celoso Siempre hay uno que se pone celoso Pero bueno, pasa que Estoy en mi mejor momento, no sean malos Arroba Héctor Locutor OK Mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK Señoras y señores, vamos a abrir el programa Suban el volumen, empieza la trasnoche Tenemos un programón para hoy, hay de todo Guachos, hay de todo, de todo, de todo Pero como siempre, arranca Así La noche es nice Con Héctor Rossi Yo soy Héctor Rossi De 21 a 0 Que me van a barrio Dale que empieza Mucha gente Te está esperando El mejor número uno De todas man Dale que empieza amigo Quiero decirte Héctor Te quiero mucho Yo también te quiero Alexis Quiero decirte Héctor Sos el número uno Quiero decirte Héctor Alante que hay Dale que empieza Quiero decirte Héctor Sí, 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 sí Bienvenidos a la trasnoche paranormal Son las nueve Desde ahora y hasta la medianoche Bebana 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 radio Bebana radio punto com Bebana radio punto com Porque ahora Ahora Se sigue en esta radio Señoras y señores Bienvenidos nueve de la noche Cuarenta y cuatro minutos Abrimos el ritual Desde ahora y hasta las doce de la noche Sin cortes comerciales Vivimos el jueves en vivo Uno de octubre Dieciséis grados tres La temperatura en Buenos Aires Yo soy Héctor Rossi En Twitter usamos Numeral Jueves Paranormal Numeral Jueves Paranormal Hoy hay Historia Central Retro Amenaza Siniestra En un minuto comparto con vos Un adelanto Hoy el maestro Hoy May Hoy los inspectores Hoy Viviana Bryson Hoy sento el águila Y vos Si querés salir en vivo Escribí la palabra vivo Al once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres O mandame un audio Por whatsapp Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Tu audio sale al aire Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Si querés ser parte del programa TrasnocheParanormal Arroba G-mail Punto com Señoras y señores Comienza el ritual Hola May Buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenida a la Argentina May Buenas noches Muchas gracias Hay que oler así Si Ay me No pero no Así Así no Así Yo una vez trabajé para una radio Que El dueño de la radio era locutor Si Vago También Si Pero El El hablaba Ya sé quién es Y hacía Ya sé quién es Ya sé quién es Y hacía esto ¿Por qué? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabe Ese suspiro Como si todas sus palabras Terminaran a compañías de una H Ay Dios Dios mío Bueno Estamos hablando De la H Que es una palabra Que no se pronuncia Que es una palabra Fantasma Una letra más que una palabra Es una letra fantasma Bueno Y hoy vamos a hablar De una Un hecho paranormal Que tiene una H A ver Si La H de holandés La H de holandés Errante ¿Qué es el holandés Errante? Bueno Es un barco Un barco fantasma Es una historia La que te voy a contar hoy Que tiene como protagonista Un barco fantasma Que se remonta Al año 1641 Y que cuenta Que esta embarcación Maldita No puede volver a tocar puerto ¿Por qué? Porque fue condenada A recorrer para siempre Los confines De todos los océanos Del mundo Me encanta Como argumento de peli Me encanta Como argumento de serie ¿Para cuándo una serie De piratas? Chicos ¿Para cuándo una serie De piratas Al estilo Piratas del Caribe? Netflix ¿Eh? ¿Para cuándo? Amazon Prime Queremos una serie De piratas Bueno Y como queremos Una serie de piratas Hoy en Trasnoche Paranormal Vamos a hablar De una leyenda Que ¿Quién sabe? Quizás esta leyenda Inspiró a Piratas del Caribe Quizás esta leyenda Le hace temblar el upite A muchos capitanes Que se suben a un barco hoy Y tienen que navegar Meses y meses y meses Por todos los mares Del mundo El holandés Errante Mucho más Que una simple leyenda En un ratito Nada más En la Trasnoche Paranormal Señoras y señores Se abre Como decíamos El otro día Y les gustó a muchos Y a muchas La frase De las puertas Del conocimiento Ahí se abren Esas puertas Otra vez Hoy jueves Uno de octubre Ya tengo muchas ganas Y me salgo de la vaina De preguntarle a él ¿Qué significa? Así como hablábamos La otra vez Del equinoccio ¿Qué significa Abrir un nuevo mes? Y fundamentalmente Octubre ¿Qué? Señoras y señores Es el mes De la noche de brujas A ver La pregunta mía Ya es la primera Que le vamos a hacer hoy A él En el que abrimos El consultorio Pero la primera es mía Y tiene que ver Ok Ya estamos transitando En realidad En un ratito Termina el primer día De octubre Pero ya estamos Adentro de ese mes Un mes Que para la Para el espectáculo Para la frivolidad Incluso para muchos chicos Sobre todo en países Como Estados Unidos Es un mes de algarabía De fiesta De disfraces De juego De dulce o truco Pero para Porque yo creo A ver He leído Pero el que sabe es él Yo creo que se manejan Unas energías También diferentes En octubre Que la noche de brujas No es solamente Un evento Colorido Y te pongo un ejemplo Duro de la realidad Este De muchos países Pero también Argentina Dicen Los refugios De animales Como los gatos Que en este mes No Den en adopción Gatos negros Porque se utilizarían Para sacrificios En este mes El mes de la noche De brujas Del Halloween Entonces ya ahí Deja de ser Un evento colorido De disfraces Y empieza a ser Algo duro Relacionado Me pregunto A rituales Relacionado A Magia negra Bueno Preguntas que le hago a él Que es el presidente De la asociación argentina De parapsicología Doctor en psicología social Magister En psicoanálisis Mago blanco Es escritor Conferencista Y mucho más Hoy Como cada jueves Abriendo el mes De octubre Llega él A responder A tus consultas El maestro Antonio Las Heras Antonio Buen jueves Muy buen jueves Bienvenidos a octubre Estaba escuchando Con detenimiento Lo que comentabas Y antes de entrar En ese En ese punto En particular Que igual vamos a tener Tiempo a lo largo Del mes De desarrollarlo Porque además viene Me adelanto Y después vuelvo Porque ahí viene El Halloween Pero el Halloween Viene con una secuencia Que generalmente No se toma en cuenta Ahora lo vamos a decir Pero antes Antes de eso Quería señalar Que este es el momento Este día Primer día de octubre Ahora cuando lleguemos A la medianoche Después de la trasnoche Paranormal Antes de Antes de dormirnos Es el momento De hacer El balance Pero no el balance Hacia atrás De bueno Llevamos nueve meses Que hice Está bien Eso se puede hacer Pero yo lo que Planteo Es Pasar esta medianoche El primer día de octubre Iniciado El 2 de octubre ¿Por qué no hacer Un balance diferente? Un balance Distinto Un balance Hacia adelante A ver ¿Cuál es la planificación? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué es Lo que tengo Planificado Para concretar De mis deseos Positivos de vida En estos últimos Tres meses De 2020? Porque lo que hay que Tomar conciencia Es que acabamos De ingresar En los últimos Tres meses De 2020 Entonces En lugar de Ponernos En Si Si la vida Fue un barco En la popa Del barco Diciendo Mira Los nueve meses Que se fueron Mira si Si o no Y Mira De allá Venimos Yo los invito A que nos pongamos Todos en la proa Del barco De la vida Cada uno Se ponga En la proa Del barco De su vida Y mire Hacia dónde Está yendo Si hacia dónde Está yendo El barco De su vida Es hacia dónde Realmente Desea ir Si con eso Se cumple El deseo Positivo De vida Y si no Muchachos Esta es una buena Ocasión Para planificar A ver Cómo voy Invirtiendo Cada uno De estos días De estos tres meses Para concretar Deseos positivos De vida Esto es lo más Importante De esta noche Del 1 al 2 de octubre Bien Bueno Para poner en práctica Todos y todas Las que están del otro lado Yo te hacía referencia Obviamente vamos a tener tiempo De dedicarle Este programa entero Seguramente Pero Solo te pregunto esto Y respondeme Hasta donde quieras Si este mes Es un mes en el que Se movilizan energías Y se hacen más rituales Que de costumbre El ejemplo que puse Es el de los gatos negros Esto lo vemos Todos los años Antonio Si claro Porque Esto en realidad Son ceremonias Rituales Y tradiciones Que no tienen Que ver Con el hemisferio sur Sino que nos han sido Transportadas En usos y costumbres Del hemisferio norte Ustedes no se olviden Que para nosotros Hemisferio sur Octubre es Ya Vos mencionabas Hace un rato El equinoccio El equinoccio de primavera Octubre es Ya Vamos avanzando En la primavera Y pensar Simbólicamente Y astronómicamente En la primavera Es Días de mayor cantidad De sol De luz De la energía Vital y positiva Claro Pero en el hemisferio norte Es al revés Claro Entonces Todas estas historias Esotéricas De ceremonias De rituales Algunas De la alta magia blanca Y otras Como bien señalaste También temas Vinculados A lo oscuro A la magia negra A veces Hasta lo demoníaco Nos han sido Legadas Del hemisferio norte Donde ahora En octubre Los días De luz solar Se acortan Se va rumbo Al invierno Es decir Al imperio De la oscuridad Y de ahí Ha venido El ejemplo Que vos estás dando No va a regalar Un gato Y sobre todo Un gato negro Y qué tendría Que hacer En octubre Del hemisferio sur Qué problema Tendría un gato negro Acá ninguno Claro Es una tradición Pero en el hemisferio norte Sería simbolizar Que estás Regalándole a otro La oscuridad Que se avecina Porque avanzas En el otoño Rumbo al invierno Que son los días De menor luminosidad Solar del año Alguno oyente Nos dirá Bueno Pero es un fenómeno Astronómico Sí, claro Ahora Que la astronomía Es algo popularizado Pero imagínense Que estas tradiciones Estas ceremonias Estos rituales Vienen de la edad media Vienen de hace mil años Donde aún Si bien había Algunos científicos Que conocían esto El conocimiento científico No estaba popularizado Entonces Las supersticiones Las creencias Eran lo que abundaban En el pueblo Cada día De menor luminosidad solar A la población Le hacía creer Que se avecinaban Tiempos de oscuridad Tiempos de maleficios Tiempos de magia negra Tiempos demoníacos Y todo eso Ha quedado En el legado Del acervo popular Es Antonio Las Heras Estamos en vivo Es primero de octubre Usamos numeral jueves Paranormal Si quieren interactuar Con nosotros Numeral jueves paranormal Si quieres enviarle una consulta A aclarar mejor Siempre hacemos hincapié En el Halloween Fin de octubre Si Pero por alguna razón Después tenemos Primero de noviembre Dos de noviembre Día de todos los santos Día de todos los muertos Bueno Algún entramado hay En todo eso Paro acá Bien 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 Mis redes sociales Mis redes sociales En twitter Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio En instagram Me encuentran A las Heras Con el número uno Al final A las Heras Uno En facebook Antonio Las Heras Esa es mi página Y mi página web Donde van a encontrar Información Noticias De todo esto Que estamos hablando Y otras formas De comunicación Conmigo www.antonio Las Heras Punto com Antonio Las Heras Punto com Este aplauso Es para vos Y una línea más En función Del programa Del sábado pasado Donde estuviste Con Subdorf En una gran entrevista Antonio Felicitaciones Si La verdad Que yo Primero te agradezco Mucho Este Segundo Me quedé Sorprendido Cuando me invitó A participar Porque además Me permitió Contar cosas Personales Las experiencias Dentro de la pirámide De Geops Por ejemplo Y segundo Yo estoy muy agradecido A los oyentes Que han sido muy generosos Me mandaron muchos Tweeters Comentarios Ideas Bueno Estoy muy feliz De que hayamos hecho Algo que tuvo repercusión Si señor Como siempre Antonio Volvemos en un rato Aquí me quedo Escuchando el programa Mayor Muy bien Se queda Antonio Y te quedas vos Twitter Abierto Numeral jueves Paranormal Whatsapp Abierto 11 27 84 107 3 Tu consulta Para Antonio Las Heras 11 27 84 107 3 Hoy La noche Night Es Noche paranormal Y hoy hay Historia central Retro Esta es la historia real de Amenaza siniestra Historia que viene desde México Mi tía Lorena Mi tía Lorena es una mujer madura Que es muy creyente en lo sobrenatural Y las cosas esotéricas Se comenzó a involucrar en estas prácticas Desde que se enteró que su esposo Mi tío Tenía una amante Con la que se pretendía casar Le había pedido el divorcio Y ella resignada Estuvo dispuesta a dárselo Pero las cosas tomaron otro rumbo Ya que al tratar de conciliar con su aún esposo La amante de él Empezó a acosarla para presionar Y que ésta firmara lo antes posible Fueron momentos horribles En los que tuvo que soportar Llamadas con insultos Y situaciones que incomodaban Dándose cuenta que la mujer de mi tío Era una mala y ruin mujer ¡No estoy muerta! Solo un adelanto, sí Cortito el de hoy Solo un adelanto De la historia central retro De esta super noche de jueves Solo fue un adelanto Señoras y señores Vamos a entrar en Duplex Con Concepto FM Quédense con nosotros Volvemos a abrir Y comienza la trasnoche De lunes a viernes Señora, heliponos paranormal Por Bebana Radio Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities Se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente Equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Trasnoche Paranormal Dos minutos De las 10 de la noche en la Argentina Bienvenidos Primero de octubre Hoy es jueves 16 grados 3 La temperatura en Buenos Aires Abrimos una vez más El ritual de cada noche Esto es Trasnoche Paranormal Yo soy Héctor Gabriel Rossi Hoy usamos en Twitter Numeral Jueves Paranormal Si querés reportarte en vivo Hola Héctor Te escucho desde donde Reportate Numeral Jueves Paranormal El WhatsApp Para enviar a tu historia paranormal Tu relato misterioso 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Hoy hay de todo en este programa Hoy hay de todo en este programa que recién empieza y que va en vivo La noche La noche night Hola Héctor Querido Que quiero suscribir La noche night Fue un atender de Villa Domenico Bellaneda La noche night Adrián de Rosario Te saluda Vamos Bebana La noche night La noche night El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las 3 de la mañana El esposo paranormal Por Bebana Radio Bebana Mandanos un audio por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Ya lo que te puedo contar así rápido Hace cosa de unos 10 años Yo vivía en una casa en Caballito Y los vecinos siempre nos decían Que en esa casa pasaban cosas raras Que los inclinos no duraban Bueno, las cosas que nosotros duramos como 10 años Pero te puedo afirmar Que en esa casa Más que ver Se escuchaban Pero al punto de Sin censura Se escuchaba literalmente todo Vos no lo podías ver Entonces tratabas de encontrarle el sentido A lo que estabas escuchando Pero una noche Por ejemplo Estábamos todos durmiendo Yo dormía en una habitación Junto con Con mis hermanos Y teníamos una terraza Que Estaba cerrada con una puerta de metal Y atada con un candado Para que no se abra por el viento ¿Viste? Y una noche sentimos un ruido Muy muy fuerte Y como que un perro ¿Viste? Cuando un perro baja las escaleras Escuchás las patas Del perro Bueno, esto era Como unas patas pesadas Bajando Como corriendo Y bueno Nos asustamos todos Porque pensamos que realmente Se había metido un animal Un perro No sé Andás a ver Y nos levantamos con mi hermano Mi hermano Bastante más mayor que yo Bueno La cosa es que abrimos la habitación Salimos al patio Y Y no había nada Lo que sí Estaba la puerta de la terraza abierta Y Bueno El candado Hecho pelota Hecho pelota tirado en el piso Por contarte algunas ¿No? Ruidos de las paredes Como que te apoyas en el marco De las puertas Y hace fuerza ¿Viste? Se ha rechinado Así Bueno Las sillas que se corren sol Los cuadros que se daban vuelta Un montón de cosas Hasta que una noche Nos Nos enteramos Por una vecina Que hablaba mucho con mi vieja Que la vecina de atrás Pero en una casa Tipo PH ¿Viste? La vecina de atrás Todo el mundo sabía O se comentaba De que era Bruja Hacía esos trabajos ¿Viste? Entonces Pensando Capaz que Que sí tenía un poco que ver ¿Viste? Nada Eso entre otras Tengo Bastante más pesadas En alguna ocasión he visto También Fuera de la casa En otros lugares Pero bueno Mandanos un audio por Whatsapp Al once veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Once veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Estamos en vivo Noche de jueves Numeral jueves Paranormal Si estás ahí Podés reportarte Hola Los escucho Desde dónde En qué pueblo En qué ciudad En qué localidad Contanos todo Estamos en vivo Por Bebana Radio Pero también estamos en vivo En Concepto FM Noventa y cinco punto cinco Ayer no estuvimos al aire Porque jugó River Mucha gente nos hacía referencia Les agradecemos Hoy estamos en Duplex nuevamente Saludando a todos los que nos escuchan por radio Me gustaría saber Si hay alguien que se acaba de subir a su auto Quiero saber si hay alguien que acaba de hacer zapping Y se encontró otra vez Con la trasnoche Qué flash Sí ¿Qué es esto? Sí Estás escuchando trasnoche paranormal Quiero saber si vos te acabas de subir al auto Hiciste un zapping y te quedaste acá con nosotros Me envías un video Voy a decir lento el Whatsapp Porque hoy leí a alguien que me decía Héctor lo decimos rápido y no llego a notarlo Bueno Lo voy a decir lento el Whatsapp Claro Lo decimos rápido por los que ya están acostumbrados Y lo tienen agendado Bien De verdad Tenemos en cuenta a los que A los nuevos Lo voy a decir lento Tomen nota Agarren su teléfono y marquen si quieren directamente al teléfono Y después agendan el Whatsapp Once Es fácil Once Dos Siete Ocho Cuatro Tan lento Y sí, quiero que lo anoten Once Dos Siete Ocho Cuatro Uno Cero Siete Tres Once Veintisiete Ocho Y cuatro Ciento Siete Tres Ahora que lo tenés Agendá Bebana Radio Agendá en Whatsapp Grabá un video y envíalo A todos los que estén escuchándonos hoy Haciendo zapping en algún auto Micro, colectivo Taxi Lo que fuere Frenen el auto, ¿no? Para grabar el video Y envíen el video Al once Veintisiete Ocho Y cuatro Ciento Siete Tres Contándonos que hoy Noche de jueves Primero de octubre Del año 2020 Se reencontraron Con este ritual Con la trasnoche Paranormal Los que nos están escuchando Desde siempre También pueden enviar su video Al mismo número Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento Siete Tres Bueno, les recuerdo Lo dije hoy en la apertura Pero lo repito Para los que llegan ahora Que ya hoy Tuve la charla Con la editorial Que va a imprimir El libro De trasnoche Paranormal Ya está listo El libro estaba listo Para febrero ¿Se acuerdan ustedes, no? Sí, sí Pero bueno Pero pandemia Pasaron cosas Va a salir para Halloween Para Noche de Brujas Me encanta Y bueno Está bien, está bien La fecha Se presta Obvio Va a tener mística Muchos más Todavía no les puedo contar Cómo lo van a poder comprar Lo que sí les digo Es que va a ser fácil Va a ser por Mercado Libre O sea, lo vas a poder comprar Y te lo envían a la puerta De tu casa Porque las librerías En general están cerradas Si bien la editorial Que es el Grupo Argentinidad Va a tener su libro En su editorial Y en algunas librerías Como Jenny y Cúspide Y Jenny Lateneo y Cúspide Ahí va a estar el libro También a la venta Bien Quien lo quiera recibir En la puerta de su casa Sobre todo tanta gente Que nos escucha En el interior del país O que no se puede movilizar Sepan que yo les voy a dar al aire En el momento en que el libro Ya está a la venta Les voy a dar un número De Whatsapp Y un mail Para que escriban Y les pasen el link De Mercado Libre Pero igual Yo me voy a encargar En mis redes sociales De publicar por todos lados El link de compra Y ustedes ya saben Lo compran Y después le cargan el envío El envío te lo cobra Mercado Libre ¿No? Claro Pero te llega a la puerta De tu casa Está bueno eso Es espectacular Para Noches de Brujas Así que prepárense Se viene el libro Lindo para leer Con una vela Una birra O un vino Y es lindo Para los chicos también Porque yo hice Una selección de cuentos Que son aptos Para todo público O sea Que si le querés leer A tus hijos Un cuento a la medianoche Está bueno Que le das un cuento paranormal Tiene dibujitos también Tiene los gráficos De Cristian Ochoa Para los niños más valientes Claro Tinta Hachi Cristian Ochoa Hizo todos los gráficos Las ilustraciones Está buenísimo el libro El diseño De Juan Pablo Llanes También Que es Lo filmamos Ay quiero que me haga Un dibujo nuevo Tinta Hachi Si estás escuchando Se lo pido Acá en vivo Que me haga un dibujo nuevo Para poner en mi perfil En mis redes sociales Dale Cristian si estás escuchando Mándase una mail Estamos en vivo Usamos el numeral jueves Paranormal Numeral jueves Paranormal Dice la historia Hola chicos Quiero contarles algo Todo transcurrió En cuatro días Allá por los 90 A mis 12 años Aproximadamente Mi abuela Con quien teníamos Un lazo muy fuerte Cayó gravemente enferma Fue internada En una clínica De avenida Cabildo Lo curioso Fue que toda esa semana Estuvo allí internada Y en mi casa Escuchábamos llorar a un perro Los aullidos Te ponían la piel de gallina Con mis vecinos No sabíamos de dónde provenía Yo en aquel entonces Iba a la escuela Se me hacía difícil Ir a verla al hospital Un día Mis papás me llevaron Pero no me dejaron entrar Por ser menor Y porque el horario de visitas Había finalizado Al día siguiente Por la noche Mientras el perro aullaba Y yo estaba acostado En mi cama Escuché en mi cabeza La voz de mi abuela Con su dialecto italiano Me decía que se tenía que ir Que ya no me podía esperar más Pensé que estaba sugestionado Y que era yo mismo Creando esas voces Acto seguido Observo entre la puerta De mi cuarto Entre abierta Que desfilaban por el pasillo Sombras negras Inmediatamente después Suena el teléfono Pensé lo peor Mis padres bajaron de inmediato Eran de la clínica La abuela estaba mal Algo malo había pasado Tenían que ir urgente El perro ya no lloraba Cuando regresaron Solo escuché llantos Y me di cuenta Que ese llamado Se debía al fallecimiento De mi abuela Y entendí Que esa voz Era realmente de ella Y que esa noche De alguna manera Se despidió de mí Esta historia Es real Son historias Verdaderas Que llegan al 11 2784 107 3 Si la querés escribir Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto Com Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto Com Historias En vivo Hola Trasnoche Paranormal Me llamo Jeremías Y soy de San Carlos De Bariloche Siempre escucho Su programa Y les quería comentar Algo que me sucedió Hace tres años Con una foto Resulta Que estaba con una amiga Era de noche Yo y ella Salíamos del colegio Cuando una de sus amigas Estaba con ella Con una cámara De fotos Se les ocurre sacar Tres fotos De las cuales La tercera Sale bien Pero había algo Que me sorprendió Al verla Porque De una esquina De arriba Aparece una figura Con cara de persona Específicamente De mujer Que apareció Así De la nada Me gustaría Que compartan Esta historia En el programa De esta noche Les envío la foto Y quisiera saber Si ustedes ven Esa figura Me llama mucho La atención Porque a esta mujer Nunca yo la vi En mi vida Y me quedó La incógnita De ver Quién podría ser Desde ya Muchas gracias Les envío la foto Para que sepan Que lo que pasó Fue real Saludos Y gracias Yo no quiero decir Mi nombre Digamos que me llamo Mara Hace unos años Cuando estudiaba En la facultad De Lomas de Zamora Me puse de novia Con un compañero Él siempre me hablaba De un amigo Que era de religión En un banda O algo así Que hacía prácticas En cementerios Rituales Etcétera Después Dejó de contarme Esas cosas Porque yo Mucho no creía Un día me regaló Un anillo de plata Como de compromiso Era viejo Yo creí Que era de su abuela O que tenía Un valor sentimental Para él Lo raro es que La noche anterior Yo había soñado Con ese anillo En mi sueño Yo se lo sacaba A mi abuela Que yacía muerta En un sillón Al sueño No le di Demasiada importancia Pero Él me generaba rechazo Mi ex novio Siempre usaba Un dije colgado De su cuello En forma de cuerno Y parecía estar hecho De un material Como hueso Un día fuimos A pasear a Luján Y cuando entramos A la catedral Me dijo Que le suelte la mano No entendí por qué Y no me acuerdo Si nos soltamos Las manos o no Él decía Que era de mala suerte Cuando salimos De la iglesia Fuimos a la gruta Y al cementerio La estábamos pasando bien Hasta que vimos Un cajón semiabierto Y me dijo Que me gustaría Sacarle la mano Me reí Le dije ¿Estás loco? Me respondió No Hablo en serio Y nos fuimos Después me habló De un hombre Que se le apareció En su cuarto Que hablaron De la vida Y que Era el diablo Me dijo Que una mujer De negro Me cuida Y yo quedé sorprendida Me di cuenta Que él era Muy extraño Tenía Formaba parte De alguna secta O algo raro Salimos poco tiempo Y lo dejé Porque me enteré Que tenía doble vida Tenía mujer Se ve que ocultaba Muchas cosas Una vez Ya peleados Me dijo Que ese anillo Era de un muerto Que la noche anterior A dármelo Fue sacado De la tumba De una mujer Me dijo Que con él Una mujer Que era su guía Profanaron una tumba Del cementerio de Lomas Era un regalo Para mí Un amuleto En ese instante Me acordé del sueño Y pensé Capaz que es verdad Me costaba creer Lo que estaba escuchando Era una locura A mi ex novio Ya no lo vi más Salvo algunas veces Que lo crucé En el pasillo De la facultad Pero no nos hablábamos Yo no sabía Si creer en su historia Y no sabía Que hacer con el anillo Pensé en tirarlo Pero me pareció Mejor idea Dejarlo en una iglesia Así que Un día fui a la iglesia En San Justo Y se lo dejé a un cura Sentí un gran alivio Pero después de eso Me pasaron cosas extrañas Me daba miedo La oscuridad Sentía que me llamaban Por mi nombre Parecía ver a mi ex novio En todos lados Por ejemplo En un pasillo Donde después no había nadie Sentía pasos detrás mío Y comencé a tener miedo No sé de qué Una noche Cuando estaba entrando A la facultad de Derecho Sentí que me seguía Me detuve Me di vuelta sin miedo Y ahí estaba Una mujer Vestida de negro Tenía un vestido largo Y no llevaba bolso Ni mochila Me miraba fijo Me di vuelta Porque no lo podía creer Y cuando volví a mirar Ya no estaba Desapareció de la nada En ese momento Me acordé De lo que él me había dicho Sobre la mujer Que me cuidaba Después de un tiempo Me compré una estampita De San Benito Y dejaron de sucederme Estas cosas Ya pasaron seis años De esto Y me sigo preguntando Qué intención tuvo mi ex novio Al darme ese anillo Y por qué De vez en cuando Lo sueño Y quedo angustiada Gracias por el programa Hola chicos Quería contarles Esto que me pasó Trabajando en el Ministerio De Comercio A fines del año 2010 Mi trabajo era Limpieza de oficinas En el horario De seis A una de la tarde Yo estaba En el sexto piso Estaba sola En ese sector Tenía yo solamente La llave para el ingreso Entonces comienzo a sentir Que alguien me silbaba En ese momento Yo tenía puestos Mis auriculares Porque claro Estaba escuchando la radio Me lo saco Me doy vuelta Pero no veo a nadie Esto se repitió Un total de tres veces Bastante seguidas Por lo que revisé Por todas partes Porque yo estaba Con la duda De que fuera uno De mis compañeros Haciéndome una broma Pero la verdad Es que no encontré A nadie Y sin llaves Tampoco nadie Podía ingresar Después caí en cuenta Que era imposible Que escuchara algo Porque yo estaba Con los auriculares Puestos Días después Hablando con una señora Que trabajaba en la oficina Ya claro Que éramos las dos Solas en ese momento En el sector Logró ver Más o menos A dos metros De nosotras La silueta De un hombre Caminando Totalmente oscura Esto duró Alrededor de diez segundos Porque después Esa sombra Se evaporó No tuve reacción Me asusté muchísimo Más adelante Les voy a mandar Un mail Contándoles Lo que le pasó A la chica Que estuvo Antes que yo Beso grande Y gracias Por tomarlo Con tanta seriedad A estos temas Nos escribe Andy Que ella promete Mandar un mail Si vos querés Mandar un mail Podés hacerlo Atrasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Ahí te podés Extender un poco más Si querés Contarnos tu historia Si no podés Hacerlo al whatsapp Ya sabés 11 2784 107 3 Vamos a recibirlos a ellos Que son los inspectores paranormales En twitter Arroba Y guión bajo Paranormales En instagram Arroba Inspectores Paranormales El otro día Tiempo streameando O que está todo el mundo Utilizando internet Todo el tiempo No sé si tendrá que ver con eso O si tendrá que ver Con lo que veníamos hablando ¿No? Pero No es cierto que no nos estamos Podiendo comunicar con Nahuel Ah lo estoy llamando por teléfono Ya no es por whatsapp Por llamar de whatsapp Lo estamos llamando por teléfono tradicional Nahuel ¿Estás ahí? Hola Ah Hola ¿Ahora me escuchas? Bueno si por whatsapp Este de golpe se quedó mudo No sé que escuchabas vos Si no Y nada Directamente se cortó Incluso Que estaba por decir Que fuerte que había sido Lo anterior que estaban pasando Con respecto a A esa señora que gritaba Pero Quiero creer que no No tiene nada que ver No sé No sé Te cuento Este último tiempo Me estuvieron pasando Algunas cositas Por ejemplo Lo que te conté el otro día Estuvimos charlando En el Hotel Gran Piena Fui a buscar un material Para presentar Para mostrarte Para compartir En base a algunas cosas Que estábamos charlando Los otros días Y de la nada Es una computadora En la cual yo tenía grabado Todos los videos Que compartimos Los que no En material extra Que teníamos nosotros Fotos de todos los lugares Videos de todos los lugares A los que habíamos ido En abrir La carpeta de Gran Piena Se me rompió el disco A la computadora ¿Cómo? No, en serio Perdí todo Perdí Me quiero morir Porque perdí Literalmente Todo el material Que nosotros teníamos De todos los videos De todos los lugares A los que habíamos ido Fotos Todo Así que No sé No sé qué está pasando Dios mío Bueno Evidentemente Se escucha algo de fondo ¿Vos estás con alguien? Sí, yo te tiré una mirada recién Sí, se escuchó Yo seguí charlando Porque pensé que era algo Que tenías algún sonido Pero yo No, no Sacamos la cortina Sacamos la cortina Un llantito Sacamos la cortina A ver Sacamos la cortina Se está escuchando Se está escuchando Un cajido Sí, un cajido Bueno, yo estoy solo Está entrando por tu teléfono El sonido Te cuento Porque es lo único Que está al aire Yo pensé que era Te digo la verdad Parece gracioso Pensé que era algo De la respiración Algo de la nariz ¿Viste? Como un Se sigue Se escuchó algo Se escuchó algo Terrible Terrible Clarísimo Esto fue el martes Sí, sí Y ahora estaba Estaba costando la conexión Estás ahí, Nahuel Buenas noches, Héctor Buenas noches, Amai Buenas noches para todos Mira, Nahuel, querido Estamos haciendo tu laburo Por vos Yo quiero Yo quiero decirte Que acá estamos Con la energía Generándote eventos paranormales Para que vos captures Con la Drop Les cuento algo Con la Spirit Box Les cuento algo Porque se cortó Me llamaron La segunda vez Que vos me estabas Llamaste a Héctor Y que les estabas contando Lo que estaba pasando Yo te estaba escuchando A vos Pero el teléfono Seguía sonando O sea, no No sé Vos estabas explicando Que todavía no te podías Comunicar conmigo Corté otra vez Te volviste a comunicar Y me estabas haciendo Se volvió a escuchar algo Se volvió a escuchar algo Ah, con Roballo Pero me parece que fue con Sí, 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 sí Fue con Roballo Que hasta se escucha Como un murmullo Algo que dijo recién May Yo no sé si ya es un tema Que viene algo pasando Con el tema de las comunicaciones Pero nosotros siempre que hablamos Yo generalmente estoy en mi casa En Ciudadela Estas últimas veces que nos estuvimos comunicando Igual que hoy Estoy en Caballito Es en el departamento de mi mamá Que es donde, bueno En su momento hicimos lo de la Spiritbox Con la cámara y todo Así que no sé Si vamos a pensar Que las comunicaciones Si le trajimos algún compañero No sé La verdad que no sé qué creer Bueno, no sé Va a haber que ver Va a haber que ver Como hay que prestar atención A ver cómo evoluciona esto Porque por ahora venimos bien Por ahora venimos bien Excepto lo que contó Nahuel Que bueno, se había cortado Y medio como que Que él escuchaba Y seguía sonando el teléfono Al mismo tiempo Una cosa así medio loca Pero bueno Estemos atentos Y ustedes en casa También estén atentos Son el auto Suban bien el volumen Y traten de escuchar El fondo de la charla Porque seguramente Algo va a aparecer nuevamente Dios Y lo que va a aparecer Es lo que va a contar Nahuel Que repito Arroba y guión bajo Paranormales Están en Twitter Arroba inspectores paranormales Están en Instagram Y hace un rato Un rato nada más Estuvimos charlando con Nahuel Obviamente No estábamos al aire todavía A la tarde de hoy Y él me contaba Que hay una Ya hay un destino para ir Con Spiritbox Con todo Porque hay una casa embrujada O sea, lo podemos titular así Estamos hablando De una casa embrujada Nahuel Sí, sí Literal Por una cuestión Que incluso Es un pedido Un llamado Constante De esta persona Que se comunica con nosotros Para contarnos Lo que está pasando Ya nosotros Habíamos anticipado Un poquito De lo que le venía pasando A esta mujer En su casa Que ella se mudó Hace unos cuantos años Una familia Obviamente Escuchan los ruidos Escuchan los ruidos Que hay en su casa Este Que incluso Ayer Vieron Por uno de los pasillos De su casa Pasar como si fuese Una sombra Pero en vez de sombra oscura Era una sombra Blanca Que atravesaba La pared O sea Como que salía De su habitación Cruzaba el pasillo Y atravesaba la pared Y en el mismo mensaje O sea En lo mismo Que me estaba Relatando Me dice que hoy Antes de escribirme Ese mensaje Que yo calculo Que eso fue lo que La incitó A llamarme A escribirme Y contarme todo esto Fue que lo volvió a ver Pero al revés Saliendo de la pared Hacia su habitación Así que es una Una casa Que claramente Ni bien podamos Que yo incluso Hoy me traté De poner en contacto Con ella Para bueno Para poder Hacer Armar algo Ver de qué manera Lo podíamos llegar a hacer Porque Este Yo le planteaba Ver ahora Las nuevas Habilitaciones Que puedan llegar a ver Y ver si podemos ir Porque realmente Yo creo que Como digo siempre Al margen de que a uno Le gusta Al margen de que uno Quiere compartir los videos Y todo También uno quiere Ayudar y ver Realmente Qué podemos hacer Para que esto No siga ocurriendo En su casa Obviamente Bueno Yo te había propuesto Algo Y todavía no tuvimos Respuesta de eso Pero por qué no le contás A la gente Lo que yo te propuse hacer Que probablemente Lo podamos hacer El martes Seguramente Si, si Yo como te comenté Creo que ella No me respondió Por una cuestión De que ella Se pone en contacto Conmigo por Twitter Y capaz que estaba ocupada Y no vio el mensaje Que yo le mandé Pero bueno Ya le pasé mi teléfono Para que se pueda Comunicar directamente Y más fácil Pero claro Lo que vos me habías planteado Y estaba bueno Era el tema De armar un Zoom Para que bueno Ella pueda En primera persona Contarnos realmente ¿Qué es lo que está ¿Qué es lo que está viviendo Zoom? O sea Al aire Para la radio Pero grabar el Zoom De video Para que ella pudiera Recorrer su casa Y una vez finalizado El programa Subir a YouTube El video Del Zoom Digo Ojalá que lo podamos hacer El martes Si te contesta Me avisas Si, si Sabes que Vamos a estar ahí Atentos A ver Cuando nos responda Para obviamente Poder hacerlo Y como te digo También poder ayudarla Porque hoy Justamente yo le he mostrado A Fedra Los mensajes Que ella me viene Escribiendo a mí Desde marzo Dios mío O sea Ya estamos en octubre Desde marzo Me escribió Cuatro o cinco veces Contándome Y planteándome Qué podemos hacer Cómo lo podemos hacer En cuanto puedan Vengan O sea No es algo reciente Bueno Vamos a estar atentos Para el martes Repetime redes Para que lo sigan ahora Hoy usamos Numeral jueves Paranormal Nahuel Bueno Como decís siempre En el twitter Estamos como Arroba Y guión bajo Paranormales En instagram Como Arroba Inspectores Paranormales Y para todos aquellos Que todavía no vieron Nuestros videos En youtube Lo pueden hacer El canal es Inspectores Paranormales Ahí estamos Nahuel querido Te mandamos un abrazo Y un aplauso Y nos escuchamos el martes Como siempre Ahí esperando Para volver a conversar Con todos ustedes Hasta luego Señoras y señores Propia Que me ha sucedido De las cuales A mi me han llevado A digamos Investigar Lo que son Fenómenos Paranormales Dada A mi experiencia Y a mi Entender Si ustedes quieren Se las cuente Por audio O por video Ustedes digan Hola Héctor Hola Héctor ¿Cómo estás? Hola Lucas De Burlingham Bueno yo te quiero Contar una historia Que pasa en la casa De un amigo Emanuel En Bellavista Estábamos juntados Con un par de amigos Jugando a la play Tomando un par de cervezas Y a las 3 de la mañana A la 9 de julio Bueno bajé Tengo al lado Había un locutorio Y al lado del locutorio Un kiosco Ese era el camino Que yo tenía que hacer Para comprar cigarrillos Cuando estoy ahí en el kiosco Hablando con el kiosquero Escucho que cierran La puerta de mi casa Una puerta de hierro Se escucha Porque estaba cerca Cuando Ya me estaba volviendo Me apuro Para Que Para poder subir En el ascensor Y Cuando me acerco Veo una mujer de blanco Que está subiendo Las escaleras Son unos 6, 7 escalones Yo lo que más le veo Son los talones Era una mujer de blanco Con un sombrero blanco Y cuando termina De subir los escalones Hay una puerta cancel Muy pesada Bueno La puerta cancel No se movió Pasó por Entre la puerta Y desapareció Te juro Que me quedé Helada Entré Para ver Que había sido eso Nada No estaba más Lo que más me sorprendió Fue ya te digo A mí me sorprendió Los talones Subiendo los escalones Viste Era como que Me fijó la vista ahí Estaba descalza Nunca más la vi Pero yo quedé Asustadísima Mándanos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Noche paranormal Noche paranormal Noche night La noche paranormal En la noche night Con Héctor Rossi Y Malmato Noche paranormal Volveré a escuchar La noche paranormal En Spotify Buscamos como trasnoche paranormal Como trasnoche paranormal En Youtube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor La historia del holandés errante Es la historia de un barco fantasma El más afamado Podríamos decir del mundo Es protagonista de una leyenda Que sigue recorriendo los mares De generación en generación Y no se apaga Es una historia que data del año 1612 141 Donde todo habría empezado ¿No? Forma parte Lo cierto es De los enigmas Entre quienes navegan Entre quienes Tienen como trabajo Vivir en el mar Muchos pero muchos meses Y según la tradición Es un navío maldito Uno de muchos Hoy Vamos a hablar de este holandés Errante Navío maldito Que no pudo Volver a tocar puerto Porque fue condenado A recorrer para siempre Los confines De los océanos De todo el mundo Cuentan además Que la embarcación Puede ser vista Puede ser vista Solo desde lejos Porque arrasa Con la vida De quienes se acercan Y muchas veces Aparece después De una resplandeciente Luz fantasmal Se cree que Con el correr De los años El navío Hechizado Adquirió Mucha velocidad Y hasta puede Emerger del agua En cualquier momento Para condenar a muerte A otras embarcaciones Si es que así Lo desea ¿Por qué? Bueno Por venganza O por estar ellos Muertos en vida ¿Qué es lo que dice La historia? Bueno Las versiones De la leyenda Son muchísimas Y aunque la primera De estas Indica que el holandés Willem van der Decken Un burgués Y capitán Del ya famoso navío Que navegó Entre 1641 Y 1680 Indica esta versión Que Willem van der Decken Pactó Con el mismísimo Diablo Para poder surcar Por siempre Los mares Sin importar Las inclemencias Que la naturaleza Le pudiera deparar Durante su eterna Travesía Y recalar En diferentes puertos Para reabastecerse Aunque solamente Podría hacerlo Una vez Cada 10 años Y continuar después Su infinito derrotero Según su gusto personal Que no era otro Que navegar Y navegar Y navegar Incansablemente Quienes relatan Esta leyenda Dicen que Dios Se enteró Del trato Con Satán Y condenó Al capitán Y a toda la tripulación Del barco A navegar eternamente Sin rumbo Y sin poder Tocar tierra Nada de aparcar Una vez cada 10 años No, nada Sin poder tocar tierra Quitándole Todos los extraños Privilegios Que le había concedido Este demonio En el citado acuerdo Hecho Que le valió Desde ese entonces El nombre de El holandés Errante Ya que además En esas condiciones No cumplía Con las normas Estipuladas Por las autoridades Marítimas Mundiales De entonces Según relatos Fantásticos De esto no hay Documentación En su pacto con Belzebú El ahora temido Van der Decken Se inspiró En Bernard Focke Otro capitán holandés Del siglo XVII Conocido por haber logrado Una impactante velocidad Con su crucero Que era bastante inusual Para la época Porque En muy poco tiempo Hacía travesias insólitas Entre las conocidas Furiosas aguas Que se encuentran Entre Holanda Y la lejana Java Bueno se decía Que era porque Había firmado Un trato Con el demonio Es por este motivo Que Van der Decken Quiso ser el nuevo foque Y fue aún Más allá De esta manera El comandante Del buque fantasma Al celebrar Su rúbrica de sangre Pidió Inmunidad total Para navegar Sin escrúpulos Y con la única Finalidad De poder cumplir Sus sueños También hay quienes Dicen que durante Una arrasadora Tormenta Este se juró No abandonar Sus objetivos Uno de los cuales Incluía doblar El cabo De la buena esperanza Y habría prometido Y habría prometido Que lo haría Hasta el día Del juicio final Aunque Tras el pacto Con el diablo Correría con ventaja Obvio Ya que nunca iba a llegar Postergando también así A las almas Que habitaban la nave En paralelo a toda esta leyenda Hay otras historias Que revelan Que durante un viaje Del holandés Errante Hubo un Homicidio Estremecedor Cometido a bordo O sea Se le suma algo También Terrorífico Y paranormal Debido a este homicidio Cometido a bordo Recibió una horrenda maldición Que no les permitiría Descansar en paz Ni a la víctima Ni al culpable Así como tampoco A los testigos Y a quienes ocultaban La verdad De los hechos Cuando ocurrió El asesinato Otras narraciones Hablan De una epidemia Tremenda Que se desató Dentro de la nave De la que aún No se conoce Su origen Que dicen Que habría infectado A todos a bordo Y a la que Por eso No se le permitió Entonces desembarcar En ningún puerto Hoy lo conocemos Por lo que pasó Con la pandemia Del coronavirus Muchos barcos Que tuvieron Casos positivos Dentro de su tripulación O dentro de sus De sus viajantes No se les permitía Atracar No se les permitía Tocar la tierra ¿Por qué? Bueno Era una manera De poner en cuarentena Todos los pasajeros Y parece Que hay algunos Algunas narraciones Algunas leyendas Que cuentan Que esto Habría podido Pasarle A esta embarcación Dicen que Estuvo Como mínimo Un año A la deriva Y que fueron Condenados Desde entonces Tanto su capitán Como los marineros A navegar eternamente Sin posibilidad De pisar tierra Porque En cada lugar Donde intentaban Desembarcar Los estaba esperando Una numerosa Guardia civil Armada Con todo tipo De elementos Con los que Estaban completamente Dispuestos A todo Con tal de que Nadie bajara De ese barco Porque no querían Que bajaran Con ellos La enfermedad Lo cierto Es que esta historia Fue adaptada A la literatura Fue adaptada Al cine Inclusive a la ópera Y por último Ya convertido En un espectro De los mares Se considera Al holandés Errante Como uno De los barcos Más temidos No solo por piratas Sino también Por actuales Capitanes Su vigor Su plenitud Y su potencia Más la ayuda De poderosos Cañones Sumados a la ya Mencionada velocidad Lo transforman En la nave Más estremecedora De la historia De la navegación Mundial A más De cuatro Siglos Yo te pido Que vayas A buscar las fotos A Google Hay pinturas Obviamente Yo le digo fotos Pero son pinturas Son retratos Cada artista Le pone su visión Particular A este holandés Errante Esta leyenda Este barco Fantasma Que nació Su leyenda Por lo menos Allá por el año 1600 Más de 400 años Estamos hablando Y todavía Sigue siendo La embarcación Fantasma Más temida De los mares Por los capitanes Por antiguos piratas ¿Existe la referencia Al holandés En piratas Del caribe Alguien me lo sabrá Decir? Digo Pregunto Desde mi ignorancia No soy fanática De la saga Quizás Hay algunos elementos Dentro de piratas Del caribe Que nos hagan pensar En este holandés Errante Contanos En el hashtag Jueves Paranormal Si encontrás fotos Si encontrás pinturas Si encontrás dibujos Lo sumás al twitter Con el hashtag Jueves Paranormal Si querés Las referencias Que te pedía Nos las mandás Al 11-27-84-107-3 Con historias así No te dormís seguro Noche Paranormal Todos tenemos Una historia Sobrenatural Para contar Noche Paranormal Con Héctor Rossi Y May Martorelli May Martorelli Noche Paranormal Super Noche Paranormal Estamos en vivo Usamos Numeral Jueves Paranormal Numeral Jueves Paranormal Vamos a recibirla Ella Periodista Conductora Columnista Participa De varias publicaciones En el mundo Hablando del fenómeno OVNI Y del fenómeno Sobrenatural Y misterioso Estuvo la semana pasada Con Las experiencias Paranormales Del cantante Robbie Williams Y generó Mucha repercusión Y hoy Noche de jueves Vuelve Completamente En vivo Ella Que hoy Nos trae Misterios Y un tema Titulado Expedientes Sangrientos El título Es impactante Promete Y es el tema De Viviana Bryson En vivo Hola Viviana Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, bien Por suerte Buenas noches Para vos también Qué título Qué tema Potente ¿No? Sí, sí Bastante fuerte Con lo que se viene Así que Estén todos Muy atentos Bueno Antes de meternos De lleno Te invito Te invito a dejar Tus redes sociales ¿Cómo hacen Para encontrarte Los amigos Que están del otro lado? Sí, cómo no Me pueden encontrar A través de Twitter Instagram Y Facebook Con mi nombre Viviana La dos veces Con B larga Y mi apellido Bryson Se escribe Bryson Con Y Con B larga Y se pronuncia Bryson Es celta Inglés Bien Vos tuviste Antes de empezar Con el tema Vos estuviste En la fiesta De Bebana En la Bebana Fest Y muchos oyentes Te pudieron conocer Y vos también Conocerlos a ellos ¿Recordás? Ya estamos casi Por llegar al año De esa fiesta La verdad que Ha pasado volando El año Con esto de la pandemia ¿Recordás algún momento De la fiesta O alguna conversación Con algún oyente En particular Que te haya Hablado en ese evento? Uy, sí Hablé con muchos Bueno Me senté A cenar Con tres chicas Con Sandri También con dos chicas Más que no recuerdo El nombre Muy macanudas También estuve hablando Con Mephisto Estuve hablando Con Cristian Cedrón Estuve hablando También con Mi compañero Jorge Luis Subdorf Conocí a su esposa Bueno Estuve hablando Con muchas personas Ah, con Ale Bioki Porque él viajó conmigo A hacer la investigación Con los inspectores Con los inspectores Claro Con los inspectores Paranormales Cuando fuimos Al Castillo de Rauch Bueno, mirá Bueno, hablé con mucha gente Una comunidad Te lo pregunto Porque el otro día Cuando saliste al aire Yo leía Twitter Y muchos hacían referencia A eso Que bueno, Viviana Bueno, te mandaban saludos Obviamente En la comunidad Tuitera sos muy querida Sos muy querida también Viviana Vos lo ves eso, ¿no? Sí, sí Me escribes a diario Y me saludan Y demás Le mando un beso grande A Miriam Acerlito Porque ella Es muy cariñosa Incluso tengo un montón Desde Ali Desde Henry Dos putos cero El turquito Este Y también Charbelita Y muchos más Que bueno Es una lista interminable Algunos los voy anotando Porque tienen Nombres así Que se ponen En Twitter Medios raros Yo como mi nombre Y mi apellido Pero ellos se ponen Teudónimos Pero los voy anotando Porque me dejan Mensajes muy amorosos Yo algunos Los retuiteo Porque son muy cariñosos Realmente Y bueno Y me extrañan Cuando ven que no estoy Me escriben Y me dicen ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? Así que para ellos Es que trabajamos Y bueno Y preparamos Todos estos temas Bueno Y el de hoy Titulado Misterios Expedientes Sangrientos Abrimos El micrófono Para Viviana Bryson En la trasnoche Paranormal Bueno Te escuchamos Viviana Bien Si todos Conocemos Las leyendas Los mitos Fantasmas Apariciones Historias inexplicables Que muchas veces Son aterradoras En muchos de los casos Y confluyen En casos Verdaderamente Espelunantes Como el caso De las hermanas Satánicas De Saavedra Bueno Fue un caso Policial Verdadero Que realmente Va a dar que hablar Porque tiene connotaciones Esotéricas Y realmente De posesión Diabólica O también El caso También De zona norte Por eso los elegí Porque digo Por aquí Este El caso Del ángel De la muerte De Carlos Eduardo Robledo Puch Bien Este caso De las hermanas Satánicas Es un expediente De parricidio ¿No es cierto? Verdaderamente Escalofriante Estos sitios Malditos De casas Embrujadas Donde se cometieron Crímenes Atroces Inspiraron A entidades Malignas A polular Estos Estos lugares ¿No? Y a estas personas Que cometieran Hechos Verdaderamente Espeluznantes Uno nunca sabe Con qué se puede Encontrar Con qué se puede Topar Pero por las dudas La mera mención De estos Se pidió Sodios Siniestros Merecen Respeto Respeto A lo desconocido Lo misterioso Lo oculto Lo insólito E inexplicable Está Allí afuera Y los investigadores Y los periodistas Especializados En estas materias Nos encargamos De investigar Documentar Porque tengo Mis archivos Para poder Digamos De primera mano Escribir Tanto como El suplemento Paranormal Del diario Corónica Como tantos Otros Diarios El diario De los Andes De Perú La revista Mundos Ocultos Fenómena Magazine Other Limits Magazine La revista Misterios De España Y tantas Otras revistas Para las que escribo Hablemos De El ángel De la muerte Robledo Puch Era un asesino Serial De considerado Uno de los más Crueles De la historia Argentina Ahora bien Por el orden De aparición Las hermanas Satánicas De Saavedra ¿Qué le ocurrieron A estas dos chicas Que eran Universitarias Vivían con su padre En una casa Que alquilaban La Señora Que les alquilaba La casa Varias veces Se quejaba De que Escuchaba Gritos Y aladidos Terribles Incluso De su perro Porque tenían Un perro ¿Qué le hacían Al perro? No sabía Pero sí En varias ocasiones Escuchó Al padre Gritar De forma Aterradora Ahora Nos preguntamos Delirio Místico Locura De estas dos jóvenes Universitarias O Posesión Demoníaca Lo cierto es Que cuando la policía Llega Al sitio Luego de la denuncia De la vecina Encuentra Un regal De sangre Por todo El sitio De la casa Ellas estaban En un estado Totalmente En shock Y repetían Una y otra vez Que el padre Tenía el demonio Adentro Uy, uy, uy Y que lo veían Reflejado En el espejo Entonces Ellas Le propinaron Más de 150 Puñaladas En el cuerpo Para quitarle Ese muñeco Diabólico Que supuestamente Ellas decían Que tenía Dentro Las hermanas Se llamaban Silvina Y Gabriela Vázquez Asesinaron De forma Terrible A su padre Juan Carlos La verdad Que mucha gente Luego de este Episodio No quiso Alquilar Nunca más Esa casa De hecho Está en estado Catastrófico Yo he pasado Por ese lugar Que queda En el barrio De Saavedra Obviamente No voy a dar La dirección Porque muchos Van a querer ir Y las personas Susceptibles Pueden Digamos Captar Estas energías Diabólicas De bajos astrales Y producir Una especie De Ocesión Queda En el barrio De Villa Urquiza Y solamente Voy a dar La calle Manuel Pedraza Bueno Es así Que En estos lugares Fueron visitados Por muchos curiosos Y demás Pero mucha gente Ha entrado En convulsiones Incluso Luego de salir La policía Y llevarse El cadáver Estas chicas Salieron Bañadas En sangre Y repetían Una y otra vez Que veían Al demonio En el padre Sinceramente A mí me impactó Muchísimo Seguramente Muchos de los que Están escuchando Se deben Sorprender Porque yo Me especializo En ufología Pero también En ciencia Y en misterio Y este es parte De los misterios Que vamos a ir Contando Para ir haciendo Un cucurrí De temas Diferentes Y novedosos Para las personas Señora Si tenés más Porque esto Recién empieza Me imagino Esto recién empieza Por supuesto Ahora vamos a tocar Hicimos un pequeño Resumen Porque es mucho Más largo El padre Tenía 50 años Era una persona Tranquila Vivían en familia Aparentemente Todo parecía Normal Pero Estas chicas Parece que Pertenecían A una especie De De secta De ritual Que practicaron Sangriento Y ellas Aseguran Que eran De purificación Hacia la víctima Que era su propio Padre Bien Incluso Nadie Quiso hablar Más Más Sobre el tema Incluso Los peritos Los abogados Que hicieron Las pericias Psiquiátricas Funcionarios Judiciales Que participaron En la investigación De este drama Se excusan Con el amparo De Digamos De un acuerdo De confesialidad Sobre las víctimas Que las creen A las chicas Y que procuraron Procedieron Proteger La salud mental De quienes Entraron En esta historia Criminal Argentina Como las hermanas Satánicas Este es un breve Resumen Una breve Síntesis De un caso Mucho más extenso Que tiene características Ellas Actualmente Están presas En un penal De máxima Seguridad El neuropsiquiátrico Moyano Voy a dar solamente Esos temas Porque los otros temas Son de carácter Ya Que pertenecen Al morbo Y demás cosas Pero ahora vamos a pasar Al caso del ángel De la muerte Era Robledo Puch Que vivió en la zona norte En Villa de Lina Y que este muchacho Le decían El ángel De la muerte Porque la misma Madre Lo bautizó De esa manera Porque tenía Un rostro Angelical Era un muchacho Descendiente De alemanes Con ciertas Particularidades De un joven Carismático Y sensible Porque era un muchacho Delgado Pequeño De baja estatura Y que Produjo Todo tipo De aberrantes Crímenes Y robos Hizo un rey De desastres Junto a otro Compañero Que a veces Lo acompañaba Hacer este tipo De episodios Que no lo podía agarrar La policía Por supuesto Porque era Como Judini Escapaba Por todos lados Desaparecía Estuvo desaparecido ¿No? Y el juzgado De San Isidro Intervino En este caso Bueno Es así Que Asaltaron Todo tipo De Bancos También Supermercados Incluso Atacaron A un sereno Que no No había Opuesto Resistencia Estaba dormido Por maldad pura Por maldad pura Por maldad pura Por maldad pura Entraron Por los techos Uno Era el Compañero De él Que era el Que hacía Digamos De guardia ¿No? Que era el Que cuidaba Mientras que el otro Entraba por los techos A querer Robar Ese supermercado De hecho El sereno Estaba Dormido ¿No? ¿Cierto? Y Bueno Es así Que Lo atacaron Sin Defenderse Sin poder Darse cuenta De nada Y le dieron Le propinaron Un montón De puñaladas Dios Así que Realmente Fue Espelunante Este muchacho Esto pasó En el año En la década del 70 El joven Tenía tan solo 20 años Y fue Condenado A cadena Perpetua Estuvo En Sierra Chica Estuvo Transladado A diferentes Sitios De máxima Seguridad Por ser una persona Altamente Peligrosa También Podemos decir De que Este muchacho Fue encontrado Culpable De haber cometido Más de 11 Homicidios 17 Robos Una violación Y dos secuestros Estamos hablando De un personaje Verdaderamente Satánico La madre Lo defendió Hasta último momento Diciéndole Que era un chico Obediente Educado Que tenía Un 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 Cuerpo De Y un Rostro Angelical Tenía Un Cómplice Que se Llamaba Jorge Ibáñez Que fue El que Lo acompañaba A A todos Estos Episodios Los Esperaba En el auto Mientras que Él bajaba A robar Y demás Y Este Cuando estos Ambos Entraron A asesinar Al sereno De De un boliche También En olivos Entraron Simplemente A balasear Tudo Tirar Y mataron Al cargado De local Este Que se Llamaba Pedro Mastornardi Y también Este Estos personajes Estaban durmiendo No 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 Hicieron Nada Ni siquiera Para echarlos O O poner Resistencia ¿No? Este Recuerdo Que también Entraron En En una Casa de Repuestos De automóviles En Vicente López Todo esto Ocurrió En zona Norte También Este Mataron A A la Persona Dueña De De esta Casa de Repuestos Con varios Tiros ¿No? La esposa De Este señor Fue herida A balazos Incluso La violaron Y También Este Muchacho Decía Cuando la Policía Lo Apresó Decía Que él Escuchaba Una voz Que lo Inspiraba Uy Una voz Demoníaca Demoníaca Que lo Inspiraba Él Atacó A varios Supermercados Inclusive Al Supermercado Que está En Bulogne Atacó A Juan Rosas Que era El vigilador De la Concesionaria De autos O sea Que hicieron Todo tipo De desmanes En ferretería Supermercado Agencias De autos Agencias De De Todo tipo De repuestos De De autos Y para el hogar Los policías Entre cuatro Policías No lo Podían Sostener A un Muchacho Que no Tenía Más De un Metro Sesenta Que locura Tenía Una fuerza Sobrehumana Que locura Dios mío Eso cuentan Que tuvo Problemas No solamente Que trató De huir Y fue Prófugo Del penal De Olmos Sino que fue Recapturado En el año Setenta y tres Y puesto En máxima Seguridad Esto fue Denominado El ángel De la muerte Todos los Compañeros De celda Le tenían Terror Porque él Hablaba De una forma Tan suave Y tan amable Que sinceramente Tenía Múltiples Personalidades Un manipulador Un manipulador Incluso La madre Lloraba Y varias Oportunidades Quiso ir a visitarlo Le llevaba Su comida Preferida Chocolates Que él Le pedía Pero Este personaje Digamos Que lo podemos También De alguna forma Comparar Con el antecedente También Del caso Barrera Recuerda El dentista Que mató A toda su familia Justamente Porque dicen Que su esposa Su suegra Y sus dos hijas Se burlaban De él Y que él Pidió Libertad Condicional Que no Se la dieron Porque Este señor Mató Con una escopeta Dios mío A toda la familia De hecho Dicen Que al principio Al rogarle Al juez Que le diera Prisión domiciliaria Varios vecinos Lo denunciaron Por verlo Pasear Por el barrio Comprando Como si nada Pasara Son Hay tres casos Tres casos Realmente Sangrientos Por eso Lo denominé Expedientes Sangrientos Un caso De misterio Diferente A todos los casos Que he contado Hasta ahora Para que la gente Se dé cuenta Que existen Otras cosas Que representan La actualidad Señoras y señores Viviana Para edición en vivo Numeral jueves Paranormal Comentarios en twitter Numeral jueves Paranormal Audios de whatsapp Querés opinar 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Y Te siguen a vos Todas las redes Viviana Braizos Con Belarga Las dos veces Y con Y Es así Vivi Si si Es así En twitter Facebook E instagram Ahora Yo dejo Como reflexión Si Que llevó A estas personas A cometer Semejantes Crímenes En todos estos casos Me llamó mucho La atención La frialdad Que desprendían Los rostros A la hora De ser aprendidos Viviana Braizos En vivo Con nosotros Viviana Te mando un beso Nos vemos la semana Que viene Un abrazo grande Para todos Saludos A toda la audiencia Chau chau Viviana Braizos En vivo Una noche más De la super Trasnoche paranormal Hoy Numeral Jueves Paranormal Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal En la noche Night Con Héctor Rossi Y May Martorell Noche paranormal Los invito a escribir En Twitter Así llegué A la última hora De numeral Jueves Paranormal Así llegué A la última Hora De numeral Jueves Paranormal Todo lo que quieras En Twitter Así llegué A la última Hora De numeral Jueves Paranormal Ya viene el maestro Antonio Laceras Próximo bloque En vivo Ya se viene la historia Retro Amenaza Siniestra Te podés suscribir A Bevanaradio www.bevanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bevanaradio.com Barra Me quiero suscribir Suscribite Para que podamos Seguir al aire 150 pesos por mes Te podés suscribir Con tarjeta de crédito Con tarjeta de débito En efectivo Yendo a un Rapi Pago Pago fácil O cobro express Con Paypal Con Western Union Con Mercado Pago Con Wallah De todas las maneras Entra ahora a www.bevanaradio.com Barra Me quiero suscribir Tu pequeño aporte De 150 pesos por mes Que no te va a alterar El presupuesto Nos ayuda un montón A poder sostener La radio Es un granito de arena Que ponemos entre todos También podés hacer El pago de 5 meses Con descuento Hasta febrero Del año que viene Hasta febrero Del 2021 Te quedan los 5 meses A 500 pesos O sea A 100 pesos por mes Si lo abonas ahora Querés el link De los 5 meses Pedímelo por Whatsapp Héctor Pásame el link De los 5 meses Al 11 27 84 107 3 Bevana Bevana Bevanaradio.com Bevanaradio.com Porque ahora Tu celu es la radio Volví a escuchar La trasnoche paranormal En Spotify Buscamos como trasnoche paranormal Como trasnoche paranormal En Youtube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Noche paranormal Noche paranormal Noche night La noche paranormal En la noche night Con Héctor Rossi Y Malmato Noche paranormal Super noche de jueves 1 de octubre Numeral jueves Paranormal Vuelve él El presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología Doctor en Psicología Social Magíster en Psicoanálisis Es mago blanco Es escritor Es conferencista Y hoy Vuelve a abrir su consultorio En tiempo real 11 27 84 10 7 3 Es el Whatsapp Numeral jueves Paranormal Él es Antonio Laceras en vivo Antonio ¿Estás ahí? Por supuesto Escuchando Siguiendo el programa Perfecto Bueno ¿Abrimos el consultorio? Abramos Abramos Que acá estoy dispuesto A escuchar Y bueno En la medida que pueda responder Bueno Escuchen Hay mucha Mucha pregunta Y alguna es un poquito Más larga Como esta Que es la primera La que abre ¿Ok? Así que vamos a destinarle El tiempo necesario Para también La respuesta De Antonio Adelante Bienvenidos Hola Buenas noches Quería hacer una pregunta Al señor Laceras Mi nombre es Emilia Me he comunicado Un tiempo Contando Mis historias He dejado De tener episodios De parálisis De sueño Desde hace Varios tiempos ya Unos años atrás Pero Estos meses De cuarentena En mi casa Empezaron a suceder Cosas también extrañas De vuelta No como las que me sucedían Empezaron con Una noche Mi casa Es grande Tiene un patio grande Nosotros tenemos Sanitario afuera Una noche Me levanto Al sanitario Y De lo que estaba Me 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 congeló Empecé a sentir Que Estaba Paralizada Cuando levanto La cabeza A mirar Al dirección A la puerta Veo a través De la puerta Dos Personas Dos entidades Claritas La cara Su forma El pelo Y ellos me miraban A mi Y levanto La mano Y hago Como una especie De gesto Como ordenándoles Que se vayan Y esas entidades Se marchan No me asusté No he tenido Esa sensación De terror Es como Como si Alguien dentro mío O algo dentro mío Me prepara O me preparó Para ver eso Y es como si fuese Que No sabría explicar Levanté la mano Porque me vi La mano Levantándome Y esas Entidades Se fueron Era una pareja Una pareja Un hombre Y una mujer Pasado eso Empezamos a ver No solamente yo Mi marido También Sombras Hasta el día De hoy Vemos Que se mueven Por el patio Dentro de la casa Pero a pesar De eso La casa No se siente Pesada Se siente Ligera Pero Lo más curioso Es que He empezado A tener ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Viajes astrales O podría decirse Veo Veo Gente conocida Amigos Que están Del otro lado No puede No Nunca los he visto Dentro de la casa Siempre he visto Fuera Los veo Que me saludan Pero con una sonrisa Y Como si fuese Que son ellos Pero las actitudes Que tienen Es como si fuese Que te van a hacer daño Levantan la mano Y me saludan Y yo empiezo A levitar Empiezo a Levitar A elevarme Y me desespera Esa sensación Me desespera Y me empiezan A saludar Y hacerme Como la mano Como despidiéndome Y trato Por todos los medios De De despertarme He tenido Cosas De 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 Hable ¿Cómo explicarlo? Dormir Quedar Profundamente Dormida Y En mi cabeza Ver destellos Y Trasladarme A lugares Que no conozco Y Cuando estoy En esos lugares Más que nada Lugares Extraños Como Volver al pasado Siento El ruido La gente Que cruza Los olores Y Y siempre Tengo la misma Sensación En la mitad De mi frente Es una cosa Helada Pero muy Helada Siento Esa sensación Como si fuese Que alguien Te toca la frente Con un Con un bloque De hielo Con un Con un Hielito Esa misma Sensación Son cada vez Que tengo Ese tipo De cosas Y bueno He cambiado Mis rutinas De dormir A veces Duermo Durante el día Por la pandemia No estoy En actividad Laboral Por ahora Así que He cambiado Bastante En ese sentido Entonces Me gustaría Saber Que piensa El señor Las Heras Sobre esto Y bueno Que me dé Un buen consejo Gracias Bueno Fue Una narración En primera persona Que no editamos Porque queríamos También escuchar El tono de voz Y la manera En que lo contó Antonio Si Si Además te digo Que es un relato Preciso Concreto Minucioso Yo comprendo Que lleva varios minutos Pero Estoy seguro Que tanto Para la audiencia Como en este caso Para mi Es muy útil Porque entonces Podemos dar Respuestas precisas Esto mismo Contado en un minuto Un minuto y medio Me faltarían Cantidad de datos Ya Tengo varias cosas Para decir Por ejemplo Cuando Dice La oyente Siento en la frente Como si me aplicaran Un hielito Bueno El chakra Del entrecejo El famoso Tercer ojo Está activado En realidad Todo lo que ella Nos está contando Demuestra Que se trata Hemos escuchado Una persona Que tiene De manera Natural Quizás debido También A la cuarentena Este estado Modificado De conciencia En que estamos Viviendo Pero tiene Lo que podemos Llamar El sexto sentido Las facultades Parapsicológicas Sobre todo Extrasensoriales Activadas Por eso También es Interesante Otra expresión Que ella ha Utilizado Cuando dice Parece que Alguien me hubiera Preparado Pero la expresión Que dice Parece que Alguien me hubiera Preparado Desde adentro O sea Se da Cuenta De que es algo Que viene De su interioridad Es verdad Es verdad Los seres humanos Comunes Normales No utilizan Sus facultades De clarividencia Telepatía De precognición En la clarividencia Está Lo que ella ha Llamado Viaje astral Pero para Psicología Nos llamamos Clarividencia El poder Conocer algo Que está sucediendo A distancia Y sentir Como que uno Está ahí Bueno En el oriente Se llama Viaje astral Correcto Pero El hecho De que la mayoría De la gente No tenga Activado esto No es porque Nosotros Los humanos Carezcamos Del factor Parapsicológico Sino Porque Desde hace Cientos De años Nuestra Cultura Siempre Ha maltratado Estos aspectos Aún hoy Aún hoy Siempre hablamos De esto En tu programa Héctor Un chico De dos Tres años Que dice Que está hablando Con el amigo Invisible Cuántas veces Hemos hablado De eso Acá en el programa En general Los adultos Que dicen Bueno Nadie Apavada Son cosas De nene Eso Le afecta El psiquismo Y hace que Uno empiece A decir A la pucha Si yo digo Estas cosas O si yo Tengo estas Capacidades Esto es Un análisis Inconsciente Que uno va haciendo Y entonces uno va Reprimiendo Y censurando Todas esas Capacidades Y quedamos Reducidos A los cinco Sentidos A lo que puedo Alfatear A lo que puedo Ver A lo que puedo Tocar A lo que puedo Tocar Ahora Perdona Perdona Que te interrumpa Para preguntarte algo Uno puede Producto de esta Represión Después de Ser Este De tener Por ejemplo Una interacción Con un padre Que descree de esto Que lo Trata Lo minimiza Te habla de Pavadas O de imaginación Uno puede Producto de la Represión De 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 este tipo De dones Por decirlo De alguna forma Perderlos Para siempre No Perderlos No Inhibirlos El término Correcto Es decir La capacidad Para psicológica La seguimos Teniendo Vamos a ver Otro ejemplo Más Simple para entender A ver A cuánto Les ha pasado Que tenían El don Para la Música Para las Artes Plásticas O para la Poesía Y los padres Le dijeron Dejate embromar Con esas cosas Andá a la facultad Estudia a la abogacía Que con eso Vas a ganar Plata Etcétera Y por ahí Muchacho La muchacha Logró Recibirse Pero un buen día Algo pasó En su vida Que dijo A la miércoles Con esto Voy a dedicarme A las artes Plásticas Bueno No perdí El don Porque nosotros Nacemos Con ciertos dones Con ciertas facultades Ahora En el caso De lo Parapsicológico Que está En la condición Humana El solo hecho De que seas humano Ya significa Que así que Como humano Tenés un pensamiento Racional Etcétera Pero también Tenés tus facultades Parapsicológicas Que en general Se abren En situaciones Fuera de lo común Que me parece Que es lo que le ha Pasado A los oyentes Por lo que Escuché Atentamente El relato Me da la impresión Que en otras Épocas Ya alguna Cuestión Extrasensorial Se le había Manifestado O sea Que tenía Una sensibilidad Y ahora Y ahora A partir De esta situación De la cuarentena La pandemia El vivir Repentinamente De una manera Diferente Etcétera Eso produce Un estado Modificado De conciencia Que le ha Fomentado La producción De los fenómenos Y fíjense Que es interesante Yo prestaba Mucha atención A ver si en algún Momento Ella decía Y entonces Yo me concentro Y hago esto No Y a mí me está Diciendo Miren A mí me pasa Esto Yo me asomo Por la tapia Veo cosas Este Me parece Que en otros Momentos Este Aparezco En otro lado Claramente Y esto Esto es Preciso Es un común Denominador De la persona Que tiene activadas Esas facultades Extrasensoriales El fenómeno Es espontáneo Y errático Claro O sea No lo producís Vos a voluntad Ni lo podés controlar No Viene de adentro De la misma manera Que sería ridículo Que alguien Que tenga El don De la poesía Diga Ya puse En mi agenda Yo lunes Miércoles Y viernes De 10 A 11 30 Voy a hacer Poesía Y martes Y jueves De 14 A 15 Me va a venir La inspiración Mentira La inspiración Le va a venir Cuando le tenga que venir Porque viene de adentro Claro Es como decía Julio Cortázar Decía más de una vez Tuve que dejar De una entrevista O a mi propio trabajo Porque me vino La inspiración Y preferí sentarme A escribir No es voluntario Viene de adentro Tal como dice La oyente Cuando dice A mí algo Alguien me preparó Pero de adentro Por supuesto Así que lo que tenemos Es un ejemplo Que me parece Por eso interesante Los minutos Que llevó La descripción Porque estoy seguro Que más de un oyente Ya nos está escribiendo Y diciendo A mí también Me pasa Claro En realidad Todos tenemos Estas facultades Pero La vida cotidiana La vida normal Que reprime Y censura Hace que queden ahí Inhibidas Aletargadas Esta repentina Situación De la pandemia De la cuarentena De enfrentar La muerte Que es un tema También tabú En la sociedad actual Y entonces Cuando te están diciendo Ojo Que uno se puede morir Ojo Que esta enfermedad Es delicada Todo eso Mueve Aspectos psíquicos Muy profundos Y abre Otras perspectivas Este es un buen ejemplo Lo extrasensorial El sexto sentido Muy bien Te digo Obviamente Explota Twitter Numeral jueves paranormal Obviamente Abrimos el WhatsApp Para que sigan llegando Consultas 11 27 84 107 3 Pero Te voy a proponer Seguir el lunes Antonio Porque hay tantas Que seguimos el lunes Le dedicamos el tiempo Correspondiente a cada uno Nadie se puede quejar Porque en este caso Hubo una pregunta larga Pero una respuesta Que se merece los minutos Que le da Antonio Para que se entienda ¿No? Sí Y agreguemos otra cosa Que espero haber sido preciso Pero por las dudas Lo quiero subrayar Nada de esto Aunque le llamemos Fenómenos paranormales Y estamos en la trasnoche Paranormal Nada de esto Es anormal El tener Habilitadas las facultades Extrasensoriales No es ninguna Enfermedad No es ninguna Patología No es un trastorno Psicológico De la misma manera Que no lo es Escribir poesía Hacer música O tocar el piano Señoras y señores Antonio Laceras En vivo con nosotros ¿Cómo te encuentran Antonio? ¿Cómo las siguen En redes? ¿En tu web? En las redes Bueno Mi web AntonioLaceras.com AntonioLaceras.com Ahí están mis investigaciones Mis estudios Para encontrar más cuantas cosas En Twitter Me pueden seguir ArrobaLacerasAntonio ArrobaLacerasAntonio En Instagram Alaceras1 Alaceras con el número 1 Al final Y mi página En Facebook AntonioLaceras Señoras y señores Es AntonioLaceras Y el próximo lunes Ya 5 de octubre Volvemos en vivo ¿Qué te parece Antonio? Me parece muy bien Para el lunes Tengo algún comentario Que hacer sobre Algo personal De mi vida Ah excelente Excelente Algo que fundó Mi vida Si me parece Que lo conté Alguna vez A crear el programa Pero lo dejamos Para esa fecha Que se cumple Un nuevo aniversario Ah excelente Bueno Entonces que tengas Un super fin De nos vemos el lunes Lo mismo Luminoso abrazo Para todos y cada uno Chau chau Antonio Laceras Le pone la firma A la trasnoche paranormal Jueves paranormal Ahí estamos en Twitter Numeral Jueves paranormal Y esto recién empieza Con historias así No te dormí seguro Ahora si llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central retro Numeral jueves paranormal Ya estoy listo Ya estoy listo Para la historia Central Retro Numeral jueves Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral jueves Paranormal Recuerden que se viene El sorteo de la máquina arcade De zona arcade Multijuegos Muy pronto Para participar Tenés que ser Suscriptor o Suscriptora Si te habías suscripto Y te colgaste Podés volver www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O envíanos un whatsapp Quiero suscribirme otra vez O quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme Quiero suscribirme De nuevo 11 27 84 107 3 Repito 11 27 84 107 3 Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Esta es la historia real de Amenaza Siniestra Historia que viene desde México Mi tía Lorena es una mujer madura Que es muy creyente en lo sobrenatural Y las cosas esotéricas Se comenzó a involucrar en estas prácticas Desde que se enteró que su esposo Mi tío Tenía una amante Con la que se pretendía casar Le había pedido el divorcio Y ella resignada Estuvo dispuesta a dárselo Pero las cosas tomaron otro rumbo Ya que al tratar de conciliar con su aún esposo La amante de él Empezó a acosarla para presionar Y que esta firmara lo antes posible Fueron momentos horribles Fueron momentos horribles En los que tuvo que soportar Llamadas con insultos Y situaciones que incomodaban Dándose cuenta que la mujer de mi tío Era una mala y ruin mujer ¡No estoy muerta! El colmo de los insultos Llegó a tal grado que muchas veces Sus hijos, mis primos Llegaron a contestar y escuchar palabras obscenas O calificativos lamentables Por parte de esa señora De tal manera Que mi tía En vez de acelerar el proceso de divorcio Lo detuvo y juró jamás firmar Con esto Lanzó una advertencia a esa mujer De que siempre Sería la amante Hasta que ella muriera Eso Fue el principio del infierno Para mi tía Las cosas para mi tía Lorena Comenzaron a ir mal Enfermedades Rupturas El dinero no le rendía Problemas y más problemas Uno tras otro Y sin poder ver la salida De tal suerte Que alguien le sugirió ir con un brujo Para que le hicieran una limpieza Y quizá Descubrir de dónde venía el mal Aunque ella intuía Que era la amante de su aún esposo La que le había ocasionado Todo ese infierno Así Llegó con un supuesto brujo Que atendía en una casa De una colonia popular Al llegar a su consultorio Notó que ese lugar Era oscuro y claustrofóbico Iluminado con velas Y adornado con fetiches de muerte Y otra parafernalia religiosa Que le daba un aspecto Aún más lúgubre El brujo Hombre mayor Y con mirada torva Atendió a mi tía Primero leyéndole las cartas Y luego Haciéndole una limpieza Con un huevo Y unas flores marchitas Que eran robadas De las tumbas del cementerio Luego de terminar Con este proceso El hombre Tomó un poco del huevo Y lo metió en un vaso con agua Lo empezó a mirar Después de un largo silencio Y de pensar Le confirmó Sobre un trabajo Que habían dejado enterrado En uno de los rosales De su jardín Ahí estaba el maleficio Y si quería volver A su vida habitual Había que desenterrarlo Y quemar eso Para quitar el mal Mi tía Un poco incrédula Pero movida por la curiosidad Investigó en su casa Y pensaba que era imposible Ya que nadie podía haber entrado Además Su casa tenía una reja Muy maciza Y difícil de saltar Al llegar Lo primero que hizo Fue comenzar a escarbar Alrededor de los rosales Que tenía en su jardín Uno a uno Removió la tierra Y casi se daba por vencida Cuando encontró algo Muy extraño Debajo de uno Era un paquete Un envoltorio Hecho con una bolsa De basura negra Cinta aisladora Y una hoja pegada Con el nombre de mi tía Escrito varias veces Dentro de la bolsa Había tierra seca Y un pequeño ataúd Hecho de madera En el interior Había cosas hediondas Y asquerosas Rodeando todo A la foto de mi tía Y algunas cosas personales Al ver todo eso Se quedó helada Y le entró un gran temor Pero después del miedo Tuvo coraje Y quemó todo aquello Quiso vengarse Y buscó ayuda Para prepararse Aprendió brujería Quiso devolver El mal que le impusieron Se volvió loca Se obsesionó Con la revancha Así que lo primero Que hizo Fue buscar al brujo Que la había ayudado Y le pidió Por favor Que le enseñara Este al verla Le dijo Que ella no tenía La habilidad Ni los dones Para poder manejar Esas energías De tal manera Que la obsesión De mi tía Por lograr dominar Esas artes La llevó a buscar En la familia Quien pudiera tener Esas habilidades O la sensibilidad Para poder manejar Lo sobrenatural Y en cuanto detectaba Algún pariente Lo trataba de convencer Para que le enseñara Fue hasta que convenció A su propia hermana Mi tía Elena Que vivía en Monterrey Que aunque escéptica Todos sabíamos Que era muy perceptiva Para ver y escuchar Cosas extrañas En el ambiente Tal fue la insistencia De mi tía Lorena Que logró Que fueran Con aquel brujo Que la había ayudado Al estar ahí Lo primero Que tenían que hacer Era tener A un espíritu protector Unánima Que había que contactar Mi tía pensó En mis abuelos Ya fallecidos Lograron entonces Ponerse en contacto Con ellos Además Entró en una especie De trance Que la dejó ida Y sin ninguna emoción Sin embargo Algo salió mal Hubo un momento En el que empezó A convulsionarse Y a decir cosas Sin sentido Mi tía Lorena Sin entender La magnitud del asunto Vio como el brujo Intentaba hacer Volver a mi tía Elena En sí Luego de mucho rato El brujo Por fin consiguió Que Elena se calmara Pero era evidente Que no estaba bien Su mirada Y su aspecto Eran otros Al paso de los días La salud Y el aspecto De la tía Elena Iban deteriorándose No comía Dormía todo el día Y por las noches Su sonambulismo La hacía salir A la calle Llegó a un punto En el que presentó Una crisis en su mente Tenía continuamente Trastornos emocionales Y decía cosas Sin sentido Todo el tiempo Mi mamá y yo Al saber de su situación La visitábamos frecuentemente La amábamos mucho Y nos dolía verla así Había cambiado mucho Irrepentinamente Los doctores No se explicaban Las causas De su padecimiento Pero nosotros Intuíamos Que había sido A consecuencia De esa maldita Práctica esotérica El punto crítico Para nosotros Llegó una tarde Que la visitábamos Y ella Estando un poco Lúcida Y nos dijo Con mucha seriedad Y viéndonos fijamente Algo que nos preocupó La otra vez Lo intenté En el balcón Pero ya veo Que no me aguanta Estoy viendo Si el placar Si me aguanta La otra vez Puse un banquito Y si me aguanta Nos respondió Estoy hablando De cómo voy a hacer Para suicidarme Nuestras mentes Se bloquearon Y sentimos Que la sangre Se nos heló Al escuchar Aquel disparate Mi mamá Se paró Y la sacudió Reclamándole Por qué decía eso Y ella Sonriendo Y cambiando Su estado A uno más relajado Empezó a reír Nerviosamente Diciendo Que era una broma Molestos Dejamos de hablar De eso Y nos fuimos De su casa Aunque seguíamos Preocupados Después de ese momento Pasaron unos meses Y nos olvidamos De eso Cierta mañana Me llaman al trabajo Y me informan Que mi tía Elena Había muerto En ese momento Sentí mucho dolor Pero asumía Que no había resistido Tantos padecimientos Y por fin Había perdido la lucha Esa tarde En el velorio Uno de mis familiares Me dijo Que la habían hallado Muerta en su cuarto La señora Que iba a limpiar A la casa Había llegado Muy temprano Al abrir Notó que no había Nadie Y eso le extrañó Comenzó a hacer Sus deberes Y al entrar En la habitación De mi tía Elena La vio colgada De la vida Por encima Del placar Había amarrado Un pedazo de soga Y simplemente Se dejó caer Se había suicidado Había cumplido Su promesa Sentí una ira Tan tremenda Que comencé A llorar Desgarradoramente Gritando sin control Por toda la funeraria Las personas A mi alrededor Se inquietaron De verme tan alterado Y yo Con la rabia De no poder creer Lo que había pasado Y que se hubiera matado Después del funeral Me acosté En la habitación Que compartía Con mi mamá Nuestras camas Estaban juntas Las habíamos pegado Para dormir uno Al lado del otro Estábamos rendidos Física Y emocionalmente Así que me acomodé Al lado Y apenas puse La cabeza En la almohada Me quedé Profundamente dormido Sería de madrugada Cuando me desperté Repentinamente Y agitado Había tenido Un mal sueño Supongo que había Soñado con mi tía Estaba a oscuras Y mi mamá Dormía a mi lado Podía escuchar Su respiración Al darme vuelta A ver a mi mamá Me quedé helado Una corriente eléctrica Me recorrió De pies a cabeza Y mi corazón Comenzó a latir Fuertemente Entre mi mamá Y yo Estaba acostada Mi tía Elena En la oscuridad La alcanzaba a ver Con su rostro Inexpresivo Y sus ojos Bien abiertos Mirándome fijamente Yo Sin poder hablar Tan solo Me quedé petrificado Viendo como se deslizaba Lentamente Entre las camas Y se incorporaba Para caminar Hasta la entrada De la habitación Se paró En la puerta Hizo una demanda De despedida Y desapareció Ante mis ojos Me quedé inmóvil Y en silencio Hasta que recuperé La movilidad Y desperté a mi mamá Algo alterado Le conté lo sucedido Y ella se puso a llorar Años después Mi tía Lorena Aún seguía Con su obsesión De conseguir El conocimiento De las artes oscuras Ya hasta había olvidado Las razones Para hacerlo Pero la vida Le enseñó Una lección Que jamás olvidaría Encontró Quien pudiera Desarrollar Habilidades Paranormales A su antojo Su hija Sofía De algún modo Mi prima Tenía esa habilidad De la clarividencia Y en cierta ocasión Cuando apenas Había desarrollado Ese don Mi tía Le pidió Que contactara A mi tía Elena Y rápidamente Lo pudo hacer La pregunta Que todos teníamos Era ¿Por qué Se había suicidado? A través De mi prima Habló El espíritu De mi tía Dijo Que sus enfermedades Derivaban De ver Una infinidad De cosas Siniestras A su alrededor Seres oscuros Que intentaban Entrar en comunicación Con ella Y que cuando Se hicieron escuchar En su cabeza Le ordenaron Que se quitara La vida Al no poder Soportar Las muchas voces Que hablaban Al mismo tiempo Diciéndole Que matara Por fin lo hizo Y con ello Se condenó Ya que a pesar De que nosotros Orábamos Por el descanso De su alma Ella no podía Ascender Por haber cometido Suicidio La familia Estuvo de acuerdo En que a partir Del momento En que la tía Elena Entró en aquel trance Comenzaron sus problemas Y su repentina muerte Mi tía Lorena Quedó muy culpable Después de este suceso Mi tía Lorena También se suicidó Pero de una manera Más trágica Se tiró A las vías Del tren Hoy La casa donde vivían ellas Tiene presencias Yo incluso hoy Las sueño Las sueño en un incendio O en el infierno Ardiendo Pidiendo Pidiendo que las ayude Ahora les cuento Esta historia Porque estaba pensando En ellas Es más Siento que ellas Están al lado mío Tomando mi mano Escribiendo por mí Dicen que cuando Pensás en tus muertos O te viene de la nada Su recuerdo Ellos Están ahí con vos Observándote A tus espaldas Dicen que pueden ayudarte Pero también Llevarte al suicidio Como le pasó a mi tía La amenaza siniestra Que ella tenía Estaba dentro suyo Y era la sed De venganza El demonio No está afuera A veces El demonio Está dentro tuyo VIVANA Bebana BebanaRadio.com BebanaRadio.com Porque ahora tu celo es la radio Super trending topic nacional numeral jueves paranormal chicos, último programa en vivo de la semana mañana lo mejor de la semana maratón de historias, volvemos el lunes pero obviamente falta él que llegue al final, pero antes te digo podés suscribirte a Bebana Radio solo 150 pesos por mes nos ayudás a seguir al aire, nada más y además entras automáticamente en el sorteo de la máquina arcade de Zona Arcade Multijuegos que se viene muy pronto. Últimos detalles ya de la máquina, nos mandó el video Gabriel está cada vez mejor, cada vez más linda la máquina arcade que nos dona que nos cede, porque le tiene un amor a la trasnoche, le tiene un amor a vos y un poquito a mi también. Tengo que decirte, lo queremos mucho a Gaby, él nos quiere a nosotros, no sé por qué pero nos quiere. Somos buena gente, querida como es. Zona Arcade Multijuegos desde ahí, él, desde su emprendimiento, desde eso, hecho con sus manos, con tanto amor, desde ahí él está donando una cuarta máquina arcade ya, eh, para lo que lleva de años Bebana, es un montón es un montón, un montón de... cuesta 85 lucas el arcade. Un montón de guita, un montón de guita invertida en él mucho tiempo también, porque él es un artesano en lo que hace y es el mejor así que gracias a Gaby, le mandamos un abrazo y esa máquina arcade puede ser tuya pero tenés que estar suscripto, te tenés que suscribir a Bebana, eh, 150 pesos por mes. La suscripción es voluntaria pero para algunos sorteos es necesaria porque nosotros queremos devolverle un poco de ese esfuerzo que hacen mes a mes suscribiéndose a Bebana, nuestros oyentes, nuestros amigos, nuestros llámalos como quieras, nuestros suscriptores ¿para qué? Bueno, para que Bebana siga con vida, 150 pesos por mes. No cuesta nada. No cuesta nada débito, crédito, efectivo como quieras, como puedas, cuando quieras, pero hacelo, eh, suscríbete a Bebana. Y llega él en esta super noche de jueves para ponerle punto final a la semana, viene volando por los cielos de Buenos Aires arroba Cento el Águila La virtud de Mune. Bienvenido La vida es una moneda Buenas noches a todos Bienvenido a la Argentina ¿Podés cantar a capela? Por favor suscribite. Vino borracho hoy No, no, borracho no, estoy tomando mate Mate con vodka, salud Escuchá, ¿qué ibas a decir? No, este Gaby es un grosso Estuve viendo ahí una presentación que mandó por Twitter. ¿Viste lo que es? Valora el delegado que tiene ese muchacho, lo que está haciendo es superadora a todo precio que le ponga No, es un genio total Hay que destacarlo, la generosidad el tiempo y el arte La verdad sinceramente Obvio Es muy de alabar Pero más allá del pedo que vos decís que yo tengo Mike, que no tengo pedo Estoy así porque es un día especial para mí Porque los primeros de octubre es el día de Santa Teresita y yo tengo mucha devoción Así que un cariño grande a todas las Teresitas ¿Qué hermosos veranos hemos pasado en Santa Teresita? Los Teresos no A los Teresos no, no, no Escuchame, Santa Teresita la patrona de Las Misiones Las Misiones Ah, con razones tu favorita Viste, viste Así que No, no, estoy contento Más allá de todo Un día siempre contento Aparte de saber por qué Porque es la que especialmente hace hincapié en las personas más sencillas y humildes Ah, mirá En todo sentido de la palabra ¿No? Excelente Bueno, entonces es la mía Es mi Santa Es nuestra Santa Yo soy sencilla y humilde Si vos le pedís una rosa para confirmar alguna necesidad que tenés y la recibís Agarrate Catalina ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? La devoción popular dice que cuando le pedís algo muy importante para vos como signo de confirmación de que vas a recibir esa gracia le decís Bueno, mandame una rosa y te mando una rosa por una persona sencilla Obviamente que no es alguien que sabe que vos le pediste Claro, claro Porque no haga trampa ¿No? Mandame una rosa y le decís Che, esto regalame una rosa No Claro, claro Era re tramposo Claro, de la manera menos pensada o una hermosa flor Claro Por una persona humilde y sencilla Mirá, mirá vos Bueno, lo tenemos en cuenta No conocía ese truquilio Lo tenemos en cuenta Yo he pasado unos veranos tan lindos de Santa Teresita te digo Y sí, claro Es linda, es hermosa Hermosa Es lindo lugar ese Sí, sí Yo estuve también ahí Bueno, quiero plantearles algo en la noche del jueves para cerrar la semana hablar de... A ver si tienen ganas, ¿eh? Hablar Vamos a abrir un vino Para mí es un castigo Para mí es un castigo para ellos El que no perdona Solo se inmola Y el perdón también cuando nos perdonan Cuando del otro lado Evidentemente uno se manda una cagada O X cosa Y viene alguien que dice Y viene alguien que dice Está bien No pasa nada Yo te perdono Pero también el perdón El auto perdón Por decirlo de alguna forma Porque creo que los que más nos castigamos Somos nosotros mismos No sé qué opinas vos En tú Yo te la voy a complicar Dale, me gustó Después me tiran la bola A mí toda prendida Me gustó Re heavy Re jodido Y cuando hay que perdonar a Dios ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Y cuando el perdón es Donde tenés que ejercer el perdón Es para con Dios Claro Porque ojo que también uno Tiene que perdonarlo a Dios Hay situaciones de vida Donde también Que yo perdiste un hijo Perdiste una persona que amabas mucho O perdiste algo propio Que realmente te hace doler Y te enojas con Dios Y no lo perdonás Claro También hay mención del perdón Para con Dios Obviamente que las personas Más religiosas Se ponen mal con esto Pero lo que no se dice Después se autoflagela para uno Porque también pasa eso Hay cuestiones digamos Disfrazadas para con nosotros mismos Que son malas expresiones De nuestra vivencia espiritual Llevada al extremo Y por supuesto digamos Que terminan siendo nocivas Inclusive para las personas Nos rodean El perdón exige Por sobre todas las cosas La humildad Es saber reconocernos Limitados Principalmente La humildad Es sabernos También reconocernos En proceso ¿Eh? Un proceso de crecimiento Un proceso de amor Y la humildad También de reconocernos De que no tenemos En nuestras manos Todas las respuestas Claro A veces tenemos Todas las preguntas Pero no tenemos Todas las respuestas Entonces el perdón También significa Dejar que esas respuestas Se den En esta historia O en la eternidad Claro Y hay situaciones Del perdón Y ya con esto cierro Porque si no Te voy a marear Donde no significa Solamente ir Y decirle a la persona Te perdono Porque a lo mejor No da la situación Porque para volver Digamos a pegarse Castañazos Pero si decir Integramente a la persona Sin estar físicamente Con él Realmente reconozco Que me daña esto Pero no quiero Que me siga dañando Y que también Te siga dañando A vos Porque lo que no Nos damos cuenta Es que sigue También dañando Al otro Eso que vos Hacías alusión Al principio Este No sé Abro también El abanico Para que también Ustedes puedan Dar su opinión Porque si no Termino siendo Muy Muy verborrágico No, está perfecto Yo te escuchaba Atentamente Y mientras te escuchaba Se me ocurría También Que en qué lugar De todo esto Del perdonar Ser perdonados Autoperdonarnos Entra la intención ¿No? Porque Una cosa es la palabra Bueno, che, perdoname Viste ese que te pide Viene y te pide perdón Porque sabe que es Lo políticamente correcto Y te das cuenta Que no le importa Bueno Otra cosa es La verdadera intención Tanto de perdonar Al otro Como de pedir perdón Porque muchas veces Uno tiene la intención De perdonar Y no es que no puede Pero no olvida Yo te puedo decir Sí, te perdono Pero pará Dame un tiempo Porque me queda un rencor O sea Eso no es fácil Me parece que Que uno puede En algún punto Entenderlo Decir, bueno, sí Muchas veces a mí me pasa esto De pará Yo no soy quien Para perdonarte No tengo un poder especial Como para decir Sí, te perdono Te absuelvo Nada de eso Pero sí está bueno Saber que el otro Tiene la intención De por lo menos De decir Che, lamento lo que pasó No fue queriendo La verdad que Perdóname Yo creo que Ese perdón Vale más que El perdón pedido Por obligación O el perdón exigido Por el que necesita Pedime perdón ¿Entendés? Desde un pedestal Me parece que La intención Es todo En este caso La intención De mejorar De no volver A tropezar Con la misma piedra De no lastimar al otro De no seguir lastimándonos A nosotros mismos Muchas veces Esto que decías vos Héctor Del autoperdón Es lo más difícil Es lo más difícil Generalmente Nos cuesta más Nos cuesta menos Perdonar a los demás Que perdonarnos A nosotros mismos Y eso Bueno Es un trabajo interno Que tendrá que hacer Cada uno Pero me parece que Y si coincido también Con lo que decías Tener la capacidad De perdonar Es también Liberarnos nosotros De un montón de cosas Por más que sea Un ejercicio Y un trabajo Que hay que hacer Que no sea fácil Porque muchas veces Es más fácil Quedarse con Con la caquita O con Ay parezco María Domínguez Con la caja adentro O con el rencor adentro Y decir Bueno no Y el enojo Por ahí es más fácil Que pensar las cosas Y entender Y darle una oportunidad Al otro De que quizás No lo hizo queriendo Yo lo que aprendí Es que El perdón Obviamente el auto perdón Para mí es lo más importante Más que perdonar A los demás El perdonarme Cosas que hice Y que si no salieron Como yo quería Bueno me perdono Basta de darle vuelta Sobre qué hubiera pasado No existe Me perdono Listo En ese momento Sentí que era lo que tenía que hacer Y a partir de ahí Para mí el perdón Es una masa Y un cortafierros Que rompe cadenas Que rompe esposas Cuando uno no se perdona Está esposado a algo Algo A un hecho A una decisión A una persona Cuando vos te perdonas Rompes esas esposas Y a partir de ahí Aparece una libertad Que es muy sana Que no nos damos cuenta Que tenemos Incluso en pandemia Perdón que haga referencia Siempre a lo de la internación Pero fue lo último Importante que me pasó Y que me tuvo otra vez Al límite Y uno no valora Lo importante que es Sentirse bien Sano Libre Que puede moverse Un lado al otro Pero el hecho solamente De sentirse bien Que claro Como en general Nos sentimos bien Físicamente hablando Digo Uno no advierte Lo tremendo que es No poder sentirse bien O no poder moverse O depender de un otro O estar enchufado Con un suelo Digo Todas esas cosas Que está bueno No pasarlas Pero que te enseñan A valorar Esto mismo Que el perdón Termina siendo Para mí Ese cortafierros Para bueno Basta Luego no le voy a dar Más vuelta a esto Porque no se puede resolver Pum Listo Sigamos Y me parece Que eso es fundamental Porque te libera Y te inyecta Una energía Que uno pierde mucho Cuando se culpa Por algo Me parece que van Como de la mano El auto perdón Y la culpa ¿No? Sentú Si La culpa Es una extensión Del daño Que uno quiere generarse Para poder satisfacer En alguna forma El error que cometió Off Porque eso Es peligrosísimo Porque Nunca termina O sea Es nocivo Es el La culpa Termina siendo Una especie De círculo Permanente Donde nunca Terminás saliendo Del barro Una imagen Que yo propondría En esto que decís En lo personal Porque también Lo podemos aplicar A lo social Imagínate que Dos personas Están Empantanadas En el barro El yo ideal Y el yo real O sea El perdón Implica La posibilidad De unificar fuerzas Entre estas Estas dos dimensiones De uno Y poder también Y poder salir Airosamente De ese barro Y continúa El camino Si querés También Traspolar un ejemplo De que sos vos Con otra persona Dalo en el ejemplo Que sos vos Con la vida Vos con Dios Con quien sea Entonces creo que Una de las cosas Que genera Esta situación De poder Equilibrar Y salir del barro Es salir de la culpa Porque la culpa Porque la culpa Te vuelvo a decir Es un permanente Es una permanente Sirena Que nos está seduciendo Para volver a meternos En la oscuridad En esto si me pongo Bastante explícito Porque es algo Tampoco la idea Pueden opinar La necesidad De darnos un perdón Y recibir una gracia La necesidad De recibir un abrazo Y también De generar una sonrisa La necesidad De salir de una noche Para poder entrar En un amanecer La necesidad De poder dejar de lado Un montón de cuestiones Que vienen haciendo pesada Nuestra mochila Y que no nos están Permitiendo caminar Con su altura Disfrutar el camino Disfrutar esta historia Que estamos construyendo Vos, yo El que está al lado tuyo Todos nosotros Necesitamos descubrir El arte humilde De perdonarnos Y perdonar Y todos necesitamos Romper esas cadenas Que decía Héctor Para que no nos sigan Teniendo atados ¿Saben a qué? A la incapacidad De poder vivir Con plenitud Esto tan hermoso Que es la vida Dios abraza A todos los que nos animamos Abrazar Profundamente El perdón Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión En vivo noche de jueves Bueno, llegamos hasta acá Mañana Mañana lo mejor De la semana Maratón de historia Pueden seguir usando Numeral Jueves Paranormal Ya empieza el bonus Acá en Bebana Radio Acá en Concepto Y el lunes Volvemos en vivo Pero el sábado Tenés radio Y televisión May Ah sí Bueno, radio Si tienen ganas De escuchar a M910 Estamos ahí Con Facu Pastor Haciendo Foja Cero En Radio La Red Y los sábados A la tardecita Con Rodrigo Lucich Soy la voz en off De los escandalones Nos divertimos Nos morimos De risa Sábados 20 horas Por América Muy bien Y en tu sábado ¿Cuál es tu plan de sábado? Salir a correr Y disfrutar Y disfrutar el día Porque estamos en el mes Jijiji No te olvides Ah, sí, sí, sí Claro, con todo ¿Cómo en el mes Jijiji? Es el mes El mes de los reos Bueno chicos, perdón Perdón mi ignorancia Es el mes poguero El mes de la misa Ah, mirá Hay que salir a la calle Y poguar Es así Invitamos a todos Salgan a la calle Y dan podo Qué cultura rockera Que tienen ustedes dos Con distancia social igual Escuchame El lunes volvemos En vivo Gracias por todo May, nos vemos el lunes Hasta el lunes chicos Que tengan un gran fin de El lunes nos vemos Centu El lunes nos vemos Y seguimos Festejando Tan hermoso Que es comunicar Y dar vida Señoras y señores Sí, somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau, hasta el lunes Carajo Bueno, qué cagazo Con las historias, ¿no? Ahora sí Después de la bendición De Centu el aire A dormir Y que mañana Hay que levantarse temprano Y abrazame Hasta que vuelva Héctor Por favor Bueno, llegamos al final Del programa Ya saben que pueden Seguir en Canal 26 Tras Noche 26 O pueden quedarse acá Con el bonus En Bebana Y en Concepto Hasta las 3 de la mañana 95.5 Se quedan acá El primer ministro Del Rey Era un hombre De visión clara Y gran Ecoanimidad El Rey Por ello Tenía una enorme Confianza en él A menudo El ministro decía Ante un acontecimiento O circunstancias Era para bien Pero es aquí Que un día El Rey Estaba utilizando Un cuchillo Y se rebanó Por completo Uno de los dedos De la mano El primer ministro Que en ese momento Estaba presente Declaró Sin perder la calma Será para bien El monarca Montó en cólera ¿Cómo podía ser Para bien Que se hubiera cortado Un dedo Y una de sus manos Quedara mutilada Para siempre Indignado Y decepcionado El monarca Ordenó Que metiesen en la cárcel Al primer ministro Y el primer ministro Dijo Será para bien Días después El reino Fue conquistado El ministro estaba en prisión Nadie logró dar con su paradero Pasadas unas semanas Fuerzas leales al monarca Destronado Reconquistaron al reino Entonces El rey Se dio cuenta De que su primer ministro Había tenido razón Gracias a su mano mutilada Y a que el ministro Estaba encarcelado Ambos Habían salvado Sus respectivas vidas El rey Llamó al ministro Y lo abrazó Perdóname Quiero que de nuevo Tengas tu cargo Pero el ministro Replicó Señor Todo es tan contingente Tan inestable Que he decidido Dedicar el resto De mi vida A meditar El monarca Contestó Será para bien El ministro Repuso satisfecho Aprendiste la lección El maestro Dice La persona ecuánime Sabe que a veces Una maldición Se torna en bendición O una bendición En una maldición